Bienvenidos una vez más al cornetín de Gondor. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar de Blood Bowl, la Season 2. Para ello me he juntado con auténticos fanáticos del Blood Bowl, como es Fer. Lo voy a confesar, es mi hermano, así que veréis luchas fraticidas como nos gustan en Blood Bowl. Hola Fer. Buenas Carlos. Hola, ¿qué tal? Y mi rival directo en esta liga online que estamos jugando, que es Bly, que ha decidido no darme la revancha con sus nurles. Buenos días, Bly. Buenas noches, Carlos. Buenas noches y a todos los que nos escuchen, por supuesto. Bueno, a ver. ¿Por qué hablamos de Blood Bowl Season 2? Porque, bueno, corregidme si me equivoco, aproximadamente en octubre, más o menos, empezaron a rolar una serie de fotografías, imágenes en muy baja resolución del nuevo Blood Bowl. Y bueno, a todos se nos hizo un poquito el culo pesicola, hablando mal y pronto, con la aparición de nuevas cosas. Pudimos ir sabiendo poco a poco que iban a haber muchos cambios, pero estos cambios, desde mi punto de vista, veremos para el resto de mis compañeros, han hecho el juego más interesante. Entonces, pues nos hemos decidido reunir, después de estudiar y pensar un poco las reglas y muchas cosas que hemos debatido fuera de micro, para hablar de ello y que, bueno, que vayas un poquito sobre aviso de lo que se espera en el nuevo Blood Bowl. Sé que ha habido blogs, que ha habido podcasts que ya han hablado de ello, pero vamos a intentar hablarlo ya, habiéndolo dirigido y con un poquito más de conciencia de lo que estamos hablando. Vamos a dividir el programa en tres partes, ¿vale? Primero es un cambio general de reglas, que son las reglas que han cambiado y las nuevas reglas que se han añadido. Los cambios son habilidades y la aparición de nuevas habilidades, que también suponen una parte muy importante de cómo se va a jugar. Y yo creo que Bly aquí aportará mucho con sus fantásticas locuras sobre los elfos. Y luego una sección que es en análisis de equipo, que hablaremos un poquito en general de los equipos de Blood Bowl, como son muchos, no creo que podamos hablar de todos, pero hablaremos de los más significativos o lo que más nos gustan. En la escaleta vendréis los equipos que hemos hablado, un poquito los temas que hemos hablado. Así que, bueno, sin más preámbulos, entramos en el cambio sobre las reglas. Lo primero es la aparición de la regla de la habilidad de pase. Esto supone desglosar la antigua, más que habilidad, la característica de pase. La característica de agilidad, que antes en el Blood Bowl anterior, de la Season 1, valía para todo. Valía para esquivar, valía para saltar, valía para pasar, para recoger el balón. Es decir, era la superhabilidad, supernecesaria, y un personaje ya con agilidad 5 era un MacGiver. Lo mismo te hacía un pase, que recibía el pase, que esquivaba, que saltaba. Desde mi punto de vista, la aparición de la característica de pase supone una mejora, porque obliga a hacer a los personajes, a los jugadores, según avanzan, más específicos en algo. Es decir, ya que tengas agilidad 5 no te hace un buen pasador. Te hace posiblemente un personaje que sepa esquivar o que sepa manejar el balón en mano bien. No sé vosotros qué opináis. Pues voy a decir algo, Carlos, que no suelo decir muy a menudo, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Antes de seguir hablando, un aviso para los que me escuchen. Yo lo que voy a decir ahora va a sonar a sacrificio, pero yo realmente Blood Bowl llevo jugando un poquito en serio un par de años o así, cuando se dice en serio. Y para mí Blood Bowl la referencia es el PC. Yo el juego de tablero lo desconozco. Ya sé que alguien pensará que deberían descortizarme y arrojar mis entrañas a los perros. Más que nada que si se me escapa algún comentario como esto es nuevo y no, no, porque en tablero ya hace dos años que existe. Pues bueno, esto es nuevo porque yo, para mí es nuevo si no lo conozco. Y empecé. ¿Qué he perdido el hilo? Sí. La regla de pase. La regla de pase. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que se convierte en un juego en algo más interesante. Más táctico. Lo que tú dices, ¿no? Realmente el mismo lobo que destripaba al portador del balón va a ser incapaz y que tenía agilidad 4 va a ser incapaz de hacer un pase luego balón. Y veo que Fer tiene algo que decir. A ver qué nos comenta. Buenas. Pues yo lo que creo que sobre todo, y la regla de pase y una cosa que me gustaría comentar antes de iniciar esto. Es que sí como que Blood Bowl ha pegado un giro de lo que es las nuevas reglas. Quiero decir, antes de que apareciera Blood Bowl a Season 1, esto se llevaba por gente, digamos, fanática del hobby y del juego y lo llevaban por su cuenta. Luego ya Game Workshop lo retomó y lo dejó, digamos, exactamente igual, salvo a lo mejor algunas pequeñas modificaciones. Y ahora es cuando Game Workshop ha decidido que va a cambiar las reglas. Y va a cambiar las reglas en general todas o las va a modificar o va a ser un juego diferente a lo que ya había recogido de esos... de esos... bueno, comunidad que había mantenido el Blood Bowl. Y en esta nueva aparición pues aparecerá la regla de pase. Que yo creo que es interesante, sobre todo para lo que decía Bli, lo que decía Carlos, que pega un giro a lo que son los equipos. Ya los Elfors no hacen... te cogen el balón, te lo quitan, te hacen un pase y te quedas con cara tonto porque dices, joder, un propio jugador me ha destrozado mi equipo. No, ya si quieres pasar, tienes que ser el pasador. Y hay una cosa curiosa que es que no todos los jugadores pueden pasar. No recuerdo mal. Entonces, ahora ya sabes que si quieres pasar, lo tienes que dar a ese jugador. Y otro jugador es que no tiene ni siquiera la posibilidad de pase. Creo que hay que recordar que los no muertos solamente ya pueden pasar los Ghouls. O los esqueletos pasan muy mal o los... Sí, sí. Las líneas pueden pasar, pero creo que pasan a 6. Y estamos hablando de no muertos. Y, por ejemplo, jugadores como las momias no tienen habilidad de pases. Y es que otros jugadores, como son los nuevos tumularios, que ahora son fantasmas, no tienen ni manos. Es decir, ya tienen habilidad sin manos, con lo cual es un poco lo que dices. Ya no tienen una opción de pase como tal, porque no tienen un pasador. Ahora es pase en mano rápido y para adelante. Por eso yo creo que va a tener un pequeño cambio de estrategias y demás. Y una cosa, perdonad, que me parece curiosa, que hemos comentado también con mi grupo de Blood Bowl, es que, por ejemplo, cómo es posible que un pasador humano sea igual de bueno que un pasador elfo. Pero te refieres ahora, actualmente, ¿no? En las nuevas reglas. En las nuevas reglas. Un pasador humano va a poder pasar exactamente igual que un pasador elfo. Entonces la gente dice, joder, es que no debería ser así. Un elfo tiene más precisión, más no sé qué. Yo siempre decía, bueno, lo que gana uno en precisión lo puede ganar otro en fuerza o en entrenamiento. Pero creo... Bla, Bla, tú habías pedido la palabra. No, no, solo dos cositas. La primera era anterior. Yo tengo la impresión de que la aparición de la regla de pase, aparte de que implica cambios tácticos muy chulos, pero la aparición del stat de pase junto con otras nuevas habilidades de pasador, creo que en la cabeza de alguien, en la cabeza de alguien, la idea es que el Trower, el equipo que va a usar Trower, que el Trower pueda ser un jugador mucho más determinante de lo que era hasta ahora. O que con esas habilidades de cojo el balón, hago un paso en corto, luego lo dejo en el suelo para que otro lo coja, o paso y luego mueva, y luego muevo. Que luego, insisto, no sé si esto en la práctica, cuando se juegue, va a ser así o no. Eso ya habrá que verlo, pero la impresión que yo tengo es esta, que alguien ha diseñado esto, y me parece bien, me parece mal, que alguien ha diseñado esto pensando en el Trower como un posible posicional mucho más determinante en el juego de lo que era hasta ahora. Y respecto a lo que comentaba tu hermano Fer, rápido y a cabo, sí, si lo que dices es cierto, no tiene mucha lógica que un pasador humano pase igual que un pasador elfo, pero también es verdad que ahora mismo un línea orco, por decir algo, que te pilla 6px, tiene potra y te saca un tier, le subes la agilidad a 4, y te está pasando si tiene un reroll como un lanzador elfo también. Tampoco tiene mucho sentido, quiero decir que al final esto es bloodball y alguna incongruencia vas a encontrar, ¿no? No le daría mayor importancia. Yo respondiéndose a los dos, primero a mi hermano, creo que, a ver, que eso que hemos hablado de que es que es un elfo, tiene más, tiene menos, independientemente de características raciales, creo que la regla de pase no haría nada si de buenas a primeras también subiéramos la habilidad de paso a las líneas, a los líneas elfos, o a los líneas, o se la bajáramos a las líneas humanas, porque si no estaríamos en lo mismo, que viene un poco a colación, creo, a lo que dice Bly, la posición actual de lanzador, creo que está denostada. De hecho, Bly y yo hemos estado hablando muchas veces en el grupo de la Liga Interblog esta que tenemos, de que, por ejemplo, el caso es el caso de la famosa conversación del pasador orco, de si convenía con un pasador orco, o mejor era un línea. Y claro, ahora, un equipo que tiene un pasador, es un equipo que tiene una opción de otro tipo de jugada. Los no muertos, por ejemplo, no tienen un pasador, no tienen esa opción de jugada. Y creo que eso se va a notar jugando. ¿Que los humanos tienen la misma habilidad de pase? Pues bueno, entendemos que es un humano que ha aprendido a pasar. Si queremos buscarle un significado de trasfondo. Y esa es mi opinión. No tengo mucho más que decir sobre esta regla. A mí me gusta y creo que está bien. Y vamos, yo creo que ha venido para quedarse. ¿Fin de regla de pase? Sí, sí, porque si no te puedo sacar punto a una cosa... Podríamos estar hablando de la regla de pase toda la noche, pero creo que hay cosas más interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, el siguiente punto que me he fijado dentro de esto de cambios y las reglas generales es la experiencia y las lesiones. ¿Por qué? Porque la experiencia de las lesiones en la primera edición no tiene nada que ver con la experiencia de las lesiones en la segunda edición. Primero, las lesiones. Ahora, una de las cosas más importantes es que cuando te hacen una lesión en un partido, no se muerte, eso todavía no me queda ahí la duda. En un partido, puedes decidir retirarle para el resto de la temporada, con lo cual pierdes esa posición. Es decir, no puedes volver a comprarla. Si tienes, por ejemplo, hablando de lanzadores, te lesionan con un menos uno al pase a tu lanzador y dices, bueno, pues se va fuera de la temporada y ya solamente juegas con un lanzador el resto de la temporada. Ah, yo tenía entendido que perdías al jugador, pero que mantenías el hueco, digamos. No, no, tienes dos opciones, ¿vale? Las dos opciones... No lo tengo yo del todo claro eso, creo que ahora puede ser como dice Blitz, no lo sé. Yo creo que retires al jugador... Claro, claro. Creo que retires al jugador, pero la posición está ocupada por tu jugador, porque si no tenés en cuenta que al final de la temporada te podrías encontrar con tres lanzadores y no puedes tener tres lanzadores, solamente puedes tener uno. No lo sé, este punto lo desconozco, no lo sé. Es decir, yo creo que funciona así. O puedes dejar que se coma la lesión, se pierde un partido, pero ya juega con un punto menos en esa característica o una lesión permanente o tal. Esto, evidentemente, ha abierto infinidad de jujas, porque si es el último partido, pues bueno, pues dejo que se coma la lesión y tal. O si es el penúltimo o si me fastida mucho, ahí volvemos a lo que creo que se está buscando en esta edición, que es gestión de equipo. Es decir, ya no solamente gesteas un jugador que si está bien o está mal es, me interesa que siga jugando o me interesa que perderlo un solo partido aunque venga con una lesión. Eso en cuanto a lesiones. ¿Queríais decir algo vosotros sobre esto? No, no, porque además, como es un punto que lo tengo especialmente claro, me has hecho dudar ahora con tu comentario y lo que dices suena muy razonable, pues no, no, pero sí que es cierto que es lo que tú comentas, que tú lo pareces apuntar a gestionar el equipo más en global, ¿no? Y luego esto también lo relacionaríamos con la regla de la recompra de jugadores de final de temporada y cosas de esas. Esa regla no la he querido comentar porque en el grupo de Blue Ball físico es la regla maldita. A todo el mundo nos gusta, nadie quiere aplicarla y es de la que más miedo se tiene. Fernando, creo que tenía algo que decir. Venía un poco a colación de esto último que comentabas, que con esta última regla, cuestión de equipo, yo creo que son reglas opcionales que puedes poner en tus ligas, este era recompra o esta forma de que te lesionen y luego cada liga pues lo llevará a su manera. Cierto es que si metes una cosa, por ejemplo, este tipo de adquirir lesiones, pues a lo mejor es porque tienes pensado recompra a jugadores. Decía mi hermano que es una regla maldita y que realmente no nos gusta, no nos gusta porque echando una vez cálculos con mis amigos y el este, al final esta regla de recompra, que bueno, me estoy saliendo un poco por la tangente de lo que era la liga. No, no, pero sigue, sigue con ella. El dinero que acumulaba, lo que te daban al final de liga, te permitía recomprar de tu equipo de jugadores. Es decir, la siguiente liga empezaría con un equipo nuevo porque no te da para comprar nada porque tienes que comprar jugadores, tienes que comprar Red Roll, Médicos, Factor de Inchart, todo. A ver, primero, la regla de recompra dice que solamente tienes que recomprar los jugadores, no tienes que comprar todo. No, no, no te hace falta, Fernando. No, no, vamos, creo que no, bueno, habría que verlo, habría que verlo y no lo vas a poner. Y segundo, creo que la regla de recompra sirve un poco, sobre todo, al problema que teníamos en la liga online que lo veíamos, de qué hacemos con los jugadores que llegan nuevos a la liga. porque yo por ejemplo tengo un equipo de Bly de 170.000, puede ser. Más, más 1.800. 1.800. De una evaluación de 1.800, ¿vale? Y por ejemplo, creo que Héctor ha empezado una liga que es un valiente, ¿vale? Con un equipo de 1.000, ¿vale? Independientemente de que Héctor es su segunda temporada y que comete errores de segunda temporada, la diferencia pesa. Y más si no sabes gestionar los... 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 Sí, los incentivos. Los incentivos. Yo siempre lo he dicho, es decir, yo sé que en la liga física los 1.800 contra 1.000, es decir, 800.000 incentivos, sé que mi hermano, Javi, y cualquier otro lo gestionaría súper bien. Claro. Lo que pasa... En mi último partido gané con una diferencia de 500.000 de valoración, yo llevando Nuzle, otro llevando un equipo de nanos hasta arriba de defensa golpes mortíferos y le gané un 2-0. Esperando un poco los incentivos y... Pues para que veas, si no... Si en eso... En eso no hay... No hay duda, Fernando. Si... Ya te digo, lo que viene a hacer la regla de recompra es que quita, digamos, toda esa duda, tú puedes volver a comprar tu equipo por un millón y pico más todo lo que ya se acumula en la liga y siempre te va a bajar, evidentemente te va a bajar, pero te va a hacer que estés más a nivel que los jugadores que lleguen nuevos, por ejemplo. Insisto, eso no es reglas opcionales y se puede hacer lo que quiera, pero bueno, está ahí y es interesante. Sí, yo creo que volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la intención que hay detrás de esta regla o cuál es la intención que hay detrás de este nuevo Blood Bowl, ¿no? Y si estábamos comentando o estaba comentando que con el tema de todas las reglas nuevas de pase, la idea era convertir el thrower en un posicional importante, yo creo que también todas estas reglas de la experiencia, la recompra de jugadores, está orientado hacia un límite de valor de equipo en el cual todo el mundo se va a mover, ¿no? O sea que ahora tú, en Blood Bowl, si tú tienes un equipo y vas jugando, poco más o menos te irá creciendo el equipo, especialmente si es un equipo duro, con buenas armaduras, etcétera, ¿no? Te irá creciendo. Con la regla de recompra, la idea es que, y vuelvo a lo mismo, quedará su cálculo hecho y más que la idea es decir, no, es que este ha calculado para que llegue a un punto en que nadie se mueva ya de los 1600, por decir algo, 1500 o 1700, ahí ya el cálculo que sea, ¿no? Pero que quede un poquito limitado el juego a un nivel y que sepas que más allá de ese nivel nadie ya va a poder llegar, ¿no? Es la inversión, la inversión que yo tengo con esta regla. Bueno, insisto, es la regla maldita porque a nadie le termina de convencer el perder un jugador tan alegremente que te ha subido. Imagínate que yo pierdo la cabra killer, que no sé si es el caso. ¿La compras? La idea es que si tienes mucho cariño a la cabra killer, la compras. Sí, no, no, no. Es como la NBA, tú no puedes tener a Michael Jordan y a Magic Johnson en el mismo equipo, ¿sabes? Algo has de sacrificar y así ganamos todos el espectáculo. No, pero la regla de recompra además tiene una regla de envejecimiento que es decir, esa es un poquito más complicada para explicarla aquí, que según pasan temporadas el jugador se va pensando si se retira y tienes que hacer una tirada y vas sumando... Eso es la vida, amigo, eso es la vida. Si no querías gestión de equipo, ahí tienes la gestión de equipo. 500 años que tiene 501 y dices, con 502 ya no retiro. Pero es que el Google es muy duro, es que se reciben muchas hostias. Pues tendrás que trabajar mejor la gestión de equipo, ir subiendo otros jugadores, jugar con eso. Es otro concepto de nuevo. A mí me gusta, yo sé que hay mucha gente que no se puede mentar esa regla, pero es lo que hay. Bueno, nos hemos desviado un poquito, pero bueno, lo he añadido aquí a la escaleta con lo cual la gente podrá ver la recompra de equipo. Pero teníamos también la experiencia, que la experiencia descuida analizarla mucho, también ha cambiado bastante. La forma de ganar la experiencia no ha cambiado, ¿vale? Es decir, seguimos recibiendo experiencia por touchdown, por pases completados, por heridas hechas en placajes, es importante. Y en faltas. ¿Y en faltas? En faltas, con armas secretas, por lanzar compañeros de equipo. Vamos a hacer una consulta, ¿vale? A un ángel de luz, porque no tengo yo tan claro. No por nada. Es decir, si es por eso, mola mucho. Y yo estoy muy de acuerdo con que se ponga, porque evidentemente hay cosas. hay cosas. A ver, estoy viendo aquí en el famoso PDF que organizado, que se pusieron, que vamos a verlo, ¿vale? Es decir, ¿dónde está? En la página 57. ¿Vale? Es para que la gente se entere desde, creo que de una liga de Blood Bowl que se llama Mezquita, ¿vale? Han hecho un compendio de reglas del Blood Bowl 2020 y podemos, y ellos nos han permitido ver con bastante facilidad sobre todo las reglas y los equipos. Y eso es lo que nos hemos basado un poco para ver el Blood Bowl que viene. En la página 57, Blind, si nos va a ver... 59, ¿no? 57, 57. 57 de papel, que será la 59 de... Ah, vale, vale. ¿Vale? En la secuencia postpartido vemos la experiencia de los jugadores y dicen que si es un PX por cada pase completado, un PX por cada lanzamiento de compañero completo y aterrizaje exitoso. Con lo cual, eso está muy bien porque los Big Guys ganan algo haciendo tantas ciudades como tienen que hacer para eso. Un PX por la interferencia de pase que aquí luego añadiré otra cosa porque si veis abajo dice convertir la interferencia en intercepción con lo cual ya son dos cosas. Todavía no sé lo que es interferencia, lo estoy intentando ver y no entiendo muy bien lo que es, ¿vale? Dos PX de heridas hechas por placajes y no por ataques especiales faltas o público. ¿Vale? Además es que lo pone lo pone claro tres puntos down y cuatro PX no cinco que esto es muy curioso por el MVP. Lo primero es decir si el MVP ha bajado con lo cual ya no se puede hacer un poquito lo que se hacía de un gilipase y ya rezar que te toque el MVP que eso era muy los elfos enseguida empezaron a hacer un gilipase y era fácil que lo tuvieran ¿vale? También el tema de lanzamiento de equipo de compañero de equipo me gusta que tenga un PX porque es cierto que lanzar compañero de equipo era una acción complicada sobre todo por la cantidad de tiradas que tenías que hacer para poder lanzar un compañero de equipo y que parecía que era fácil y para nada Yo lo que estaba viendo era el libro de reglas oficial y cierto es que las faltas no lo comentan pero las formas especiales no dice nada al respecto de que no no de experiencia nos estaba mirando ahora la motosierra a ver a ver qué dice pero sí es que habría que ver si es un ataque especial vale la motosierra hay ataques especiales claro en las reglas dice si el jugador hace una baja que resulta por una acción de placaje y va a bajas pues todos dos puntos claro pero es que a lo mejor una motosierra no es una acción de placaje es una acción de motosierra ah sí una acción especial vale por eso a lo mejor la motosierra no entra lo que tú preguntabas Carlos de la interferencia en fase espera un momentito porque es que viene justamente después con lo cual cerramos esto y vemos justamente la diferencia entre interferencia e interceptar vale lo segundo de la experiencia es que esto sigue cambiando radicalmente vale ya no ya no funciona que a una cantidad de puntos haces una tirada y miras si coges dobles o simples sino que ya gastas puntos de experiencia como si formaba un juego de rol y tal si gastas poco tiras en una tabla y es aleatoriamente que es una cosa que decía mi hermano que te puede ser una mierda como un castillo porque tú a lo mejor quieres coger placar y de pronto te ves que tienes yo que sé Juggernaut o brazo fuerte o brazo fuerte y dices tú ¿para qué? no lo quiero pero puedes evitar esta tirada pagando mucho más no sé no sé si eran 6 era igual que hasta ahora sí igual que hasta ahora 16, 31 pero eso eso es para ir tirando un azar ¿no? no eso para decir la habilidad simple simple y avanzar es la mitad eso es ah para azar de la mitad es decir tú podrías con 3 puntos yo tengo un pasador por ejemplo tengo un thrower ¿vale? yo puedo gastarme 6px en pillar la acción de pase que me dé la gana o la acción perdón la habilidad de pase que me dé la gana que como hasta ahora me cuesta 6px pero la elijo la elijo o bien cuando tengo 3px digo me la juego a ver qué sale vale vale pues mira mucho más fácil perfecto y luego las habilidades de dobles cuestan muchísimo más también de forma de que el doble no recuerdo mal el doble y las características ya sí que se tienen que gastar y tienes que tirar con lo cual a lo mejor te sale y cuesta el triple sí, sí, sí sí, sí se acabó la fuerza 4 y esas cosas hombre no yo creo que vamos a dejar de ver fuerza 4 se acabó seguro Carlos yo digo que lo tengo claro porque creo que es una forma de evitar justamente esto que habíamos dicho de tener super tíos es decir sí y ya ahora los jugadores estrellas con fuerzas 4 y fuerzas 5 van a ser jugadores estrellas van a ser también digo que me da un poco de pena porque sé que instintivamente nadie va a coger una habilidad de de modificación de pues eso de atributo y ya no vas a ver pues aquel super blitzer con fuerza 4 que aspiraba a ser grif over max y todo va a ser blitzer de segunda clase bueno ahí está volvemos un poco a la filosofía que creemos que tiene este juego actualmente gestión de equipos y tu equipo tiene unas características muy concretas si tienes un tío que creo que te vale para todo es decir a lo mejor a lo mejor un blitzer humano si es bueno que tenga una tira que te arriesgas una habilidad porque lo mismo te vale un punto más de pase o lo mismo te vale un punto más de fuerza un punto más de movimiento porque como si están hechos como para que valgan para todo a lo mejor lo que no le valga es un tumulario sin manos que pronto suma más uno a pase entonces si que has hecho una suerte como un pan yo creo cerca un poquito la filosofía que hay detrás de los cambios en general es buscar mayor equilibrio en el juego totalmente eliminar eliminar situaciones muy desequilibrantes imagínate que estamos que al final es un juego y tiene la importancia que tiene por supuesto pero estamos en un torneo o una liga con dos jugadores y partimos todos de mil y en los tres primeros partidos yo he tenido tres subidas normales y tengo pues yo que sé pues mi blitzer con defensa mi yo que sé mi línea con dirty player y mi catcher con block y todas esas tres subidas te ha salido uno con fuerza 4 otro con agilidad 4 hostia pues en tres partidos el desequilibrio que has generado ya es brutal es tremendo y eso se ha acabado en nuestra liga física hay un equipo enano que prácticamente ocho de sus jugadores tienen esquivar claro placar y esquivar ocho enano sabes es insufrible tirarlo y además su armadurita que no es baja porque cuando le tiras a lo mejor tienes que le puede hacer daño y lo de tirar a suerte es hombre está cachondo o sea te ahorras 3px creo que te sube menos el tv también o que se queda te queda igual te queda igual hombre yo solo veo yo que sé tengo el equipo ya muy hecho y tengo un línea por ahí random que tiene 3px pues va tiro y si sale algo me lo quedo y si no lo despido sabes para quien lo veo bien eso para los goblins y los endoblin que realmente las habilidades que pueden coger no valen para mucho porque un endoblin fuera de mejor de pide un salto echarse a un lado el resto tampoco le viene a más venga por 3px me arriego y por otros 3px me arriego y si me toca pues la caja heroico pues mira que bien me viene y si me toca echarse a un lado pues mira que bien me viene 6 no voy a vivir total voy a vivir entonces hace que tu equipo de goblins y el nudlin suba antes sí y realmente tú no juegas con tus habilidades yo de hecho juego una liga con goblins y deseaba que mis goblins no subieran porque como no subían más incentivos tenía sí pero bueno eso ahora no lo vas a hacer tanto con la habilidad esta de equipo de líneas de bajo coste que eso va a hacer maravillas pero bueno ya llegaremos a ello y un último punto sobre las habilidades que tengo que decir que es que si en algún casual tú echaras a suerte para que te tocara una habilidad de atributo y te serían más una fuerza ojo que te sube la valoración 80.000 cucas sí 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 es verdad ojo eh ojo que es más una fuerza así pero ¿a qué coste? pues al coste de 80.000 sí pero en la antigua season eran 40.000 hombre claro Fernando pero es que el volumen es lo de siempre yo con mi equipo del caos y mi equipo montado muchas veces que voy a fuerza o de micromantes que voy a fuerza noto cuando un tío tiene dos tíos con más una fuerza y encima como juego con por debajo de la valoración se cogen un tío con defensa es que más una fuerza de un equipo en el blue ball es cierto que el blue ball se gana con la pelota y eso era la habilidad de agilidad pero tener cuatro tíos de más una fuerza que si renta dejar hacer rivales en el campo ayuda o sea es juega muy cómodo sin gente en frente y la fuerza cuatro te ayuda mucho a no tener gente gente en frente y por eso creo que lo de 80.000 sí tienes 80.000 pero 80.000 es un es un línea o dos líneas baratos si son zombies no está mal a mí o por 20 más tienes un soborno y pisas al de fuerza cuatro como que caiga qué sucio eres a ver a la fuerza se la convierte en el suelo tío bueno la experiencia funciona así y vuelvo a repetirme vuelvo a repetirme creo que son es un cambio para bien me fastidia decirlo tan alegremente porque la Games Workshop no es un plato de buen gusto para mí hablando mal y pronto pero creo que han hecho un buen trabajo hasta ahora no sé no sé vosotros cómo lo veis bueno también por contra hablando de desequilibrios pues será mucho más fácil ver equipos elfos con sus líneas con defensa ¿tú crees? es que yo creo que no se van a ver tantos porque justamente lo que están buscando no es que tengas tantas líneas con defensa porque te va a subir mucho la valoración a un equipo que ya tiene una valoración alta pero podrás tenerlos ahora dependes del doble vale lo puedes tener ahora dependes del doble ojo que los líneas elfos creo que no pueden pillar fuerza de con dobles lo tenemos ahora claro vamos a verlo ahora vamos a vamos a ver un equipo de elfos vale no me fijé pero no creo yo que les hayan quitado el acceso a fuerza hombre ah sí sí se la han puesto lo que le han quitado el acceso a pasos su fuerza lo tienen ¿no? fuerza lo tienen todas las posiciones claro lo que pasa que lo que el único que tiene acceso a pase es el lanzador como básica y los blizzers como estoy hablando en general ¿vale? y los blizzers pero como secundaria es decir lo que antes era dobles con lo cual lo que hace es que bueno es decir especializas el lanzador y el blizzard a lo mejor te puede hacer los blizzers según estamos viendo creo que van a ser los chicos para todo lo mismo te no no lo mismo te pueden hacer un poquito una jugada de 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 apertura o hacerte un un blitz que te abra que cierre un hueco o cosas así que te pueden hacer un pase porque tienen la opción de pase pero claro insisto depende de cada jugador el que quiera el que quiera meterse con más con más con más pasadores pues puedes coger a esto y el que no puedes ir a a coger fuerza yo creo en general con la regla de experiencia la 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 experiencia valga redundancia de ir subiendo un equipo y de ir formándolo va a ser más gratificante porque realmente vas a tener mucha más sensación de control y de enfocar al equipo y los jugadores como tú realmente quieres porque yo creo que a todos nos ha pasado estar enfocando un jugador de una manera determinada y sacas un doble y te molesta no sé si lo explico un doble es una cosa cojonuda pero justo a este pues no no lo quería este doble no sé si lo explico y te queda o se lo pones porque es útil y te queda raro o lo esquipeas o lo saltas y aquí realmente postras este jugador quiero que sea el killer y va a ser el killer y esta línea volviendo al ejemplo de línea elfa me da igual pero yo por mi forma de jugar he decidido que quiero un línea elfo con defensa y mantenerse firme porque se me ha puesto en la cabeza que va a ser cojonudo y me subirá el TV todo lo que tú quieras pero tendré ese línea elfo con mantenerse firme y defensa no sé si me explico creo que puede ser más gratificante más chulo el TV porque Blay ya lo ha dicho algunas veces es la valoración del equipo porque hay gente que lo conoce como TV ah vale no no pero bueno está bien es que yo ya como he jugado con vosotros me sé vuestra jerga y vosotros conocéis ya empezáis a conocer la nuestra con la palabra juja y bueno pues tú ves la valoración del equipo vale bueno creo que le hemos dado un repaso más que grande a la parte de experiencia lesiones y hemos añadido la recompra también con lo cual ha cambiado hemos visto un poquito esta parte tan importante de Blood Bowl como es el desarrollo de un equipo como dije también y interrumpía a Blay hay otra cosa que ha aparecido nueva que es la interferencia yo todavía no sé cómo funciona vale es decir pero aparece en la palabra aparece en la experiencia y parece ser que primero tienes una opción de interferencia y otra opción de intercepción no sé cómo van no sé si Blay parecía que lo tiene más claro que nosotros no mucho más la mecánica exacta no la tengo clara pero la idea es que la interferencia es que tú le pegas un manotazo al balón vale y cuando tú el balón pasa por encima tuyo porque el rival ha hecho un pase tu gesto instintivo es pegarle un manotazo al balón esa es la idea vale entonces si no lo he entendido mal si la digamos que tú estás intentando intervenir en el pase si sacas la interferencia hay una segunda tirada que es para ver si realmente lo atratas o se queda solo en que le has pegado un manotazo y cae por ahí vale no lo tengo claro por ejemplo la mecánica lo que no tengo claro pero la idea claramente es esta y que sería digamos mucho más fácil que tú realmente pues pasa el balón y le das un manotazo y se cae a tu lado a realmente atraparlo vale entonces sería una forma digamos de hacer más de dificultar los pases porque ahora es cierto que la mayoría de las intercepciones en la primera versión de Blood Bowl es puro azar es decir tiras y si sacas un 6 pues claro si sacas un 6 el saurio coge el balón exactamente eso es muy raro si un lanzador elfo si un lanzador elfo de agilidad 5 ha hecho un pase medianamente razonable pero el saurio está allí y es alto y lo coge es muy raro no es capaz de cogerlo del suelo como coño lo ha cogido lo ha cogido con la boca lo ha mordido entonces el saurio aquí lo más posible lo más probable es que si tienes suerte en la primera tirada pues le pega un manotazo al balón y el pase no ha tenido lugar y el balón se queda por ahí pero ya es muy difícil que te saque la segunda tirada y realmente lo coja lo coja vale es una idea de dificultar el pase vale correcto a mi ya me queda claro aparece también incluso la secuencia de pase vale según podemos ver en lo que os he comentado antes del compendio que han hecho la gente de de mezquita hay que agradecérselo hay que agradecérselo sobre todo porque los pasos son bastante claros es decir el primero es declarar rango y objetivo hacer la tirada de habilidad con una serie de modificadores calcular el resultado de la tirada que aquí aparece además nuevos conceptos como es que es el pase es preciso el pase es fallido el pase es salvajamente fallido y luego nuestro crío Fumble y luego viene la intersección del pase que bueno que no voy a meterme en reglas pero que más o menos aclara lo que dice lo que dice Blay porque dice la intersección del pase porque en el quinto punto dice atrapar el pase o la intersección que es un poco creo que que es lo que dice es que intercede que el pase es decir que no va a ir bien va a caer en el suelo posiblemente y luego ya la intersección no tengo mucho más que decir me parece una una edición curiosa al compendio de reglas y que creo que posibilitan como decía Blay que equipos que el pase no sea tan tan gratuito como parece ser el único riesgo es que saques un 6 a la intersección que la gente suele buscar los carriles limpios sin gente que le pase pero bueno muchas veces te arriesgas porque sabes que lo tiene una sola posibilidad Fernando ¿algo que decir? no la verdad tampoco tenía yo muy claro como funcionaba la regla de interferencia y ya me ha quedado un poquillo más claro insisto en que la mecánica concreta no sé si es esta o no pero la idea la idea es esta perfecto mira esto ha sido corta ¿vale? no como la experiencia de lesiones que parece que ha sido súper larga esta regla que vamos a hablar me gusta bastante porque creo que venía a solucionar un poco los encierros que a veces te provocabas a ti mismo incluso llevando a la iniciativa ¿no? que es la regla de salto vamos a pararnos un poquito porque no estamos hablando de la habilidad de saltar la regla de salto lo que implica que cualquier jugador puede pasar por encima de otro jugador que esté tumbado simplemente lo que tiene que es gastar dos puntos de movimiento y hacer una tirada y que no saque un uno como si fuera a correr vale es un pequeño riesgo pero es un riesgo asumible ¿vale? sobre todo cuando enfrente de ti se han caído tres líneas y tienes que dar una vuelta un poco incomprensible dentro de lo que es el campo de juego porque un tío está tumbado me parece que está bien me parece que lo más beneficiado van a ser los equipos pegones y lentos que pueden ir recto hacia ello y bueno os dejo a vosotros que digáis lo que opináis sobre la regla a mí me parece también fantástica solo tengo una duda no tengo claro si es con con un uno como tú has dicho o si es con una tirada de agilidad no lo tengo creo que es un uno lo que pasa que ahora que me lo estás diciendo tendríamos que comprobarlo lo voy a comprobar mientras que escuchamos la palabra de mi hermano porque creo que también se modifica por zonas por zonas de defensa ¿vale? lo miro ahora y a ver que me diga mi hermano su opinión yo tampoco sé muy bien qué tirada tienes que hacer pero sí que estoy de acuerdo creo que es una regla que no la vas a utilizar constantemente pero que te evita esos encierros que te causabas tú mismo claro que al final decía joder te he tirado y a lo mejor no te tenía que haber tirado es que me venía mejor moverte o te he tirado en el sitio y mala suerte pues no mira ahora todavía tienes una oportunidad de 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 realizar esa ese ataque digamos claro claro no si aquí realmente el problema está en que tu hermano es un cabrón y te ha puesto a hacer tiempo y a charlar precisamente que es un tema que no da más de sí entonces mientras sigue consultando hemos de ir improvisando un poco sobre la bancha bueno bueno yo añadiría que además es una regla que tiene mucho sentido común quiero decir hay un tío tumbado en el suelo si yo voy lanzado en carrera puedo saltar por encima el tío está en el suelo quiero decir que que es algo incluso muy muy fácil ¿no? de visualizar y encima imagínate que que es un snurling lo que tira en el suelo claro claro si es que le puedes hasta pisar y y exacto lo puedo pisar pero no puedo pasar lo puedo pisar pero no puedo pasar por medio Carlos tendrías que ir encontrando la regla porque es que no da para más esto la regla en el manual en el compendio de los chicos de Tenezquita no aparece porque es un compendio en general creo recordar que era un 1 natural ¿vale? lo que pasa que posiblemente si tengas si pasas por encima de alguien y tienes que esquivar también tendrías que hacer la tirada de esquivar correspondiente y ahí aplicarías zonas de defensa etcétera etcétera si tú saltas a una zona de defensa ¿vale? pues tiras esquivar con un 1 te caes y luego en la zona de defensa en la que vas pues te aplicas todos los negativos por la zona de defensa en la que estén hay otra cosa interesante que sería la protestar al árbitro que ya se convierte en una regla general que eso significa que todo el mundo puede protestar al árbitro cuando hace una falta y con un 6 se libra y es interesante porque hay jugadores estrellas como el goblin negro que me acabo de dar cuenta ahora y y las propias la propia habilidad racial de soborno y corrupción lo que hace mejorar esta tirada no creo que merezca mucho la pena hablar pero sí comentar de que aparece que ya está fija ¿vale? tanto en tanto en características de equipo como incluso en jugadores y que incluso ya hay un ayudante especial que se encarga de que esos sobornos y esas protestas sean más fáciles yo creo que ahora tú esto no lo has conocido porque esto está en una versión de Blue Ball que el ordenador creo que no lo soporta entiendo yo que en el Blue Ball 3 es un proyecto bastante ambicioso y van a incluir bastante de estas cosas pero habría que verlo habría que verlo con tiempo y una caña como se suele decir pues a no ser que me digáis algo un poquito de los cambios generales en reglas lo hemos hecho todo ¿vale? vamos a centrarnos en un aspecto ahora que es los equipos ahora tiene una regla especial todos los equipos están englobados en una de estas cuatro características que definen como una regla general de equipo ¿no? por ejemplo soborno y corrupción ¿vale? que esto es de Goblin sobre todo elegidos de son para los equipos del caos que tú puedes escoger a quien te diriges y eso pues te no es que te amplíe el abanico de jugadores estrella que puedes contratar y aparte de ¿cómo se llama esto? de incentivos especiales por pertenecer a un dios ¿vale? líneas de bajo coste que esto lo que hace es que las líneas no te ocupan valoración y esto hace que los equipos de ogros disfruten de de amor en cualquier de sus formas y por último maestros de la no muerte que lo que hace es agrupar dentro de dentro de de sus características todos los equipos de no muertos y luego los equipos buenos los elfos y tal pues empiezan a pertenecer por ejemplo estoy viendo aquí en los equipos de los elfos la unión élfica lo que nosotros llamamos elfos pro no que por ejemplo se llaman las ligas de los reinos élficos ¿vale? pero la mayoría de estas reglas especiales de equipo por lo que he visto lo que hacen es darte una serie de lecciones de jugadores estrella que habría que haberlos uno por uno y decir cuáles son buenos o malos creo que especialmente interesantes son soborno y corrupción ¿vale? que hace que goblins ¿vale? tus sobornos y tus sobornos cuestan muchísimo menos y eso en un equipo de goblins es bastante interesante y de línea de bajo coste que hace que los elfos no valgan nada y en un equipo de sloth y en un equipo de ogros de pronto veas que tienes un montón de elfos y juegas con tres ogros o juegas con bueno con tres ogros con tres trolls o con buenos jugadores estrella ¿algo que decir? yo creo que las habilidades tampoco han cambiado mucho es más lo que había ya porque los goblins sí que tenían los sobornos a bajo coste eso es y yo creo que sí que le ha añadido esa habilidad de ese punto de que los unos naturales para protestar arbitro lo puede repetir la línea de bajo coste en la última edición sí cuando sacaran los ogros y los de Nubli y las reglas ya tenían incluido los maestros de la muerte igual eran los de regenerar que podías subir un zombie yo creo que simplemente la han dejado como está y sí que tienes razón Carlos aquí que lo que te hacen estas reglas es dirigirte a aquellos jugadores especiales que puedes coger de hecho en el grupo de cartas había varias ligas estaba la liga de los buenos la liga de los malos la liga de lustria y dependiendo del equipo que llevabas de cartas robabas de un mazo de esos yo creo que también va orientado un poco ahí más o menos porque si jugabais 5 al grupo de cartas o 4 pues si jugaban dos buenos robaban del mismo mazo pero si jugabas un bueno y un malo robaban de mazos diferentes y cada carta era diferente yo creo que aquí también es un poco similar y yo creo que a futuro cuando haya ampliaciones porque aquí faltan equipos y faltan un montón de reglas sí que aquellas aquellas reglas las podremos ver de hecho lo de esa regla racial de soborno y corrupción se la han añadido no solamente a los goblings sino a los orcos negros la tienen los 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 ogros la tienen los orcos no sé si la tienen lo voy a ver ahora por curiosidad ya creo que los ogros no los ogros creo que la tienen también underwall underwall la tienen con lo cual ya acceden también a los ogros baratos el underwall no solamente lo googling con lo cual oyes pues pues lo tienes bueno como decía eso es una forma de agrupar las cosas y un poquito de tenerlas más ordenadas y sobre todo que saber en donde nos estamos moviendo los orcos no la tienen pero los orcos negros sí tienen la regla de soborno y corrupción pero es que los orcos negros además como es un equipo digamos de goblins con orcos negros me cuadra pero los orcos tendrán otra habilidad posiblemente no tienen para coger especial la guerra en tierras sombrías esta en tierras en tierras yermas el luchador de tierras yermas eso lo tienen los orcos sí y eso será como decías tú para coger jugadores y demás y ya que estás puedes ver si los orcos negros son también luchadores de tierras yermas sí un segundo hay que dejarle sí igual vale vale es decir digamos que las habilidades por región que son por ejemplo en este caso luchadores de tierras yermas se pueden combinar también con las reglas raciales de equipo eso es lo cual también indica que es una forma de compensar las debilidades de un equipo si juegas con orcos negros que tienen todos agilidad dos por decir no tienen casi agilidad y no van a tener pase pero a cambio las faltas las haces mejor que los orcos normales y corrientes que ahí está posiblemente la diferencia entre entre unos y otros yo no sé a lo mejor me equivoco yo creo que va a ser un cambio menor la sensación que me da es que todo esto suena bastante más molón de lo que realmente va a ser la impresión a lo mejor y habría que verlo jugando mucho y sobre todo probando equipos pero ya hay una diferencia porque con orcos y orcos negros la sensación que tenía es que los orcos negros son la versión mala de los hombres lagarto para que te hagas la idea y ahora hay un punto de diferencia y ese punto de diferencia es ese soborno y corrupción ¿vale? el poder gastar protestar al árbitro ¿vale? me parece interesante porque es que además eso creo que me lo descubriste tú y es que es que ya las faltas ¿no? había una habilidad que era rastrero ¿no? es buenísima ahora que ha mejorado bastante por el mero hecho de que si sacas doble en la tirada armadura sea cual sea la tirada pase si no pasas la armadura nunca te expulsa ¿vale? y puedes mover después de hacer la falta exactamente te puedes mover después de ello lo cual mejora muchísimo la habilidad de muchísimo porque es gente rastrero sacabas un 12 te lo expulsaban y luego no hacías herida y decías tú ¿para qué he hecho yo esto? con la cara de rastrero era la peor habilidad ever del del bootball digamos de la peor al menos para mí de la edición anterior yo creo que era una habilidad que solamente te servía si fallabas la tirada de armadura dos palabras interceptar pase no he visto a nadie que tenga esa habilidad ¿que no? pues yo sí que me la pongo pero tú ¿por qué tienes? porque tú estás jugando una liga en la que hay en la que hay pasadores por ejemplo un interceptar pase con presencia perturbadora maravilloso o sea te mueves tres casillas y luego a tres casillas y menos una a pasar es que son combos es que son muy interesantes yo llevo un tour ahora mismo oyes yo no la he visto interceptar pase pillarse a nadie pero insisto yo la he cogido yo te digo que yo la tengo vamos a hacer un paréntesis es que Blay es que tú estás jugando ahora mismo en una liga en la que todos llevamos puños americanos en vez de guantes de recepción incluso otras ligas en las que en juego ostras interceptar pase la veo de hecho ya lo comentábamos adelante en esta nueva versión del juego la han unificado con con la otra y la le han dado más chicha ¿no? porque es en el balón la llaman ¿no? y han juntado la que era la que en la patada inicial podías mover tres a un jugador es la misma habilidad yo te digo que a mí me gusta me gusta a mí me gusta y que rastrero me parecía me parecía la antigua versión me parecía una habilidad mala y es que ahora me parece una habilidad buena simplemente aprovecho de hacer la falta y poder moverme es que es brutal claro me parece una cosa vamos póngame dos es brutal pero que esto venía que decías que no sabías cómo iba a cambiar y que iba a ser un cambio menor a mí no me parece un cambio menor porque jugando con la combinación de regiones que te permiten escoger ciertos jugadores estrella y las reglas racionales de equipo si hacen que los equipos se distingan es decir los orcos negros no es una modificación aunque estén basados no es una modificación de los hombres lagarto en versión orcos y no es un equipo de orcos con más goblin va a ser otra cosa va a ser otra cosa en mi opinión ¿vale? porque además los orcos negros renuncian al pase totalmente los goblins de los orcos negros tienen cráneo duro es que hay muchas cosas que los hacen diferentes posiblemente a los dos equipos en los que estén basados tienen unas habilidades de base que tienen Brawler que es una habilidad que ha aparecido que es que puede repetir que puede repetir un ámbor derribado como no tiene placar pues lo puede repetir con lo cual les hace menos débiles un dado un dado de ambos derribados exacto pero que está bien y para ser una habilidad básica maravillosa vale además Fernando te has adelantado ¿vale? porque estaba apuntada pero bueno ya la comentaremos más adelante o ya la damos por comentada esto es un poco es decir las reglas raciales es esto no creo que haya mucho más para mí ya digo lo más interesante como dice mi hermano es aclarar un poco lo que hacen las reglas y por ejemplo Maestro de Adorno Muerte y Elegidos D que hacen escoger un grupo de Juegos Estrellas y los más interesantes evidentemente son Soborno y Corrupción porque ya se asignan a más equipos ya no es solamente una regla de Goblins y Líneas de Bajo Coste que creo que va a hacer que equipos de taller muy bajo ¿no? Ogros por ejemplo o Slothin si suban porque van a tener mejor acción o acceso a incentivos hay que saber escoger los incentivos etcétera etcétera lo de siempre pero lo tienen y incentivos tengo ganas de hablar de ellos porque hay una cosa que me parece maravillosa bueno pues lo dejamos pues mira háblalo a Adorno porque vamos a hacer un cambio de sección ahora mismo que vamos a hablar de las habilidades no sé si quieres si metemos un poquito los incentivos aquí los incentivos bueno aparte aparte de todos los que hay que ha cambiado un poco pero yo lo que me encanta ahora es los personajes estrellas me encanta porque tienen una habilidad especial única con lo cual los convierte en algo más interesante que simplemente un tío que hacía cosas y tienen por ejemplo Morgan Thor tiene Mighty Blow más 2 o sea que ya no es más uno el golpe mortífero que es más 2 y ahora convierte a Morgan Thor por ejemplo a mi gusto en un señor Morgan Thor porque antes tampoco no le veía yo mucho uso pero ahora con un más 2 a la armadura o a las heridas señores la cosa yo creo que te digo uno que me gusta mucho de los que he visto el el Goblin Negro ¿sabes por qué? creo que tiene lo estoy buscando creo que tiene puñal bien tiene bombardero bien y y no tiene arma secreta con lo cual puedes estar tirando bombas y no todo el partido sin que te sin que te afecte que bueno volviendo un poco atrás aquello que decíamos de que ahora podemos seleccionar las habilidades de los jugadores ahora como puedes coger un doble le puedes poner doble a tu bombardero y hacer pasos a los locos ah claro si 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 antes que para que te tocara eso era muy complicado pero ahora ya tú te gastas tus 12 puntitos para meterle pasalo si si no vas a tardar más pero vamos pero bueno es cuestión de tener suerte no es mucho más y a lo mejor como digo yo como lo decía yo muchas veces a Héctor es cuestión de hacer cosas con los Goblins si no puedes si no puedes pasar marca touchdowns o algo realmente los los estrella han quedado muy chulos y tienen habilidades únicas como dice Fer muy personalizadas y muy curiosas a mi otra cosa que me gusta mucho de la fase de incentivos es el altar de núcleo el altar de núcleo ah si me gusta mucho me gusta mucho la idea porque la explico toca ahora no explica no tenía yo pensado hablar de de incentivos pues estamos en incentivos ahora pero hablamos de incentivos es decir no creo que haya problema muy rápido muy breve la idea un poquito es que si el equipo claro tú si estás por debajo en valor de equipo vas a fase de incentivos y tú ahí puedes comprar incentivos con el dinero que te dan y aparte con dinero de tu bolsillo ¿correcto? si eso es de toda la vida ¿no? eso que significa pues que si yo tengo 150 ahí en el banco y estoy 10 por debajo de Carlos me voy a incentivos compro el mago y están contentos vale ahora lo que han hecho no voy a detenerme en los números exactos pero la idea es que si el jugador que está por debajo en la fase de incentivos pone dinero de su bolsillo y excede X cantidad X cantidad supera en X cantidad y poniendo de su bolsillo el otro el que estaba por encima automáticamente hace una tirada en el altar de núcleo que le da una pequeña ventaja para compensar no sé si me he explicado bien si más o menos yo tenía entendido que era como para mi me gustó como en el club bol de mesa las antiguas cartas que te cogías una carta al azar y tirabas y yo creo que han cambiado no es que el altar de núcleo es esto también creo que uno de los eventos de patada inicial creo que es que ambos van al altar de núcleo ambos jugadores me suena que es un evento ahora lo miraré vale pero lo que es seguro es que la idea del altar de núcleo es esta vale que si yo estoy 10 por debajo de ti vale y me voy a a incentivos y me pillo el mago como me he gastado estoy mucho me he gastado mucho de mi dinero automáticamente tú tendrías una ventaja del altar de núcleo tirarías al altar de núcleo y lo que te sabía que sería para compensar un poquito ese exceso de ventaja que te he sacado me parece interesante sobre todo porque te lo confirme Fer nosotros siempre hemos tenido la duda de cómo funciona bueno sabemos cómo funciona después de discutir mucho pero siempre había estado la duda de si yo subo si tú yo tengo 70.000 de incentivos si pongo 30.000 entonces el otro es que tiene 30.000 debería tener más 30.000 incentivos porque se gasta 2 y siempre estábamos con el rollo de eso y ahora parece ser que ya eso se ha quedado con el altar de Nulfel por lo menos por cada xd más que tenga el otro equipo se queda un poquito es una compensación muy vamos a decirlo así muy tonta pero es una compensación ojo hay cosas interesantes en las regalas de Nulfel hay cosas que son interesantes desde la famosa pedrada si estaleas que al principio corrían rumores de si era de si de si iba a ser una regla oficial y hubo mucho nerviosismo pero hay una opción puede ser esta que si tu rival estalea le pega el público le puede pegar una pedrada al jugador que está estaleando esa regla me parece también no pero no es una regla esto es una tirada de la tarde Nulfel no 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 es una regla no no es una regla no es una regla no 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 tú puedes estalear por supuesto no no es una regla pero vamos no no seguro seguro bueno o por ejemplo un último ejemplo si quieres te puede salir un 7 al altar de Nulfel selecciona al azar un jugador de rival que esté disponible para jugar durante esta entrada hasta el final de esta entrada reduce su movimiento menos uno o te puede dar mighty blow a un jugador tuyo son pequeñas son pequeñas ventajas pues lo de lo de lo del stalk me has dejado con el hablando mal con el culo roto porque le saqué una regla de hecho no pensé vamos estoy competidísimo de que no pues estoy equivocado pero hablando de incentivos estoy viendo estoy viendo los incentivos y hay unos incentivos especiales que me gustan mucho que son los de el personal infame que tienes a Joseph Buchman que me encanta es decir que tienes ahí le pagas y el maestro cervecero si el equipo va mal sale a jugar contigo y me encanta pero ahora que me gusta mucho es el árbitro parcial el árbitro parcial es es súper chulo ¿vale? y porque es que además el rollo ese de que expulsan con 6 o más bueno 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 luego tenemos en este en esta categoría de incentivos seguimos manteniendo el hechicero mercenario ¿no? que además con rana tío se transforma en una rana al jugador y la bola de fuego que dices ya no en lugar en lugar de lanzarle un rayo lo convierte en rana ahora tío bueno yo creo que la gente bueno no estoy pensando decir que cogerás no yo creo que depende creo que cogería cogería la rana para jugadores solitarios convertir en rana a tu a tu mega jugador con fuerza 4 y defensa y mikey blow y su madre patinete y luego pisarla suena muy tentador si pero es que tienes que tener en cuenta que tienes que hacer una tirada y tiene que ser igual o mayor a la fuerza con lo cual no vas a convertir al es decir el troll lo vas a tener difícil porque vas a hacer 6 pues a ese puto catcher pues a ese puto putterrunner que no putterrunner convertido en rana eso es lo mejor que te puede pasar lo convierto en rana y lo piso además tú no lo has dicho ninguna tontería porque tú fíjate los equipos escaven que son como tengo 4 corredores de alcantarilla ahora se tienen que meter además un pasador cogen el balón en el primer turno tienes tu hechiceo le conviertes en rana y ya es cuestión de decir si el pasador tiene tiene el balón empieza tu turno le conviertes en rana y para adelante no es mala cosa si lesionas a la rana automáticamente es una contusión no tiras de la tabla de lesiones es una contusión pero por contra el médico no lo puedes aplicar porque solo es una puta rana pero bueno pero es una contusión es que no es una herida es que no, no, pero quiero decir que el jugador que tiene la rana no lo podrá recuperar para ese partido no, no, no pero bueno es que insisto vale pero está muy bien pero está está nivelada porque no es que la hayas transformado en una rana y llega tu tipo con y encima la matas correcto y la matas no, bueno estaba leyendo lo de Stalin y es una y no es tenuble es una es una es una regla ¿dónde lo ves? yo lo estaba viendo en las reglas de Blue Ball que sacaron el manual este impreso en la página 64 dice si durante algún punto de tu de tu equipo el jugador que tiene sigue unos criterios página 64 ¿perdona? página 64 ¿dices? la regla de no, no yo no tengo el manual ese que hicieron ah, vale yo tengo el manual propio de Blue Ball digamos el que salieron las filtraciones y sí que dice que oye que si el jugador tiene la posición del balón que si tiene oportunidad de mover a la zona de Tartu y no lo hace que si tiene oportunidad de marcar y no lo hace pero eso considera que es Stalin y es de su turno eso no es claro no se lo nace eso son todo filtraciones todavía no ha salido el manual oficial me equivoco no, pero es que el manual ya se vieron fotografías de él con reglas a ver posiblemente los dos tengáis razón se envió la captura de pantalla por el chat vamos vale que posiblemente los dos tengáis razón vale y esto y esto forme parte de que a unos le tenga una pedrada y posiblemente con con la plegaria del altar de Nufler ya no es que se lo tiran a unos es que a lo mejor se lo tiran a cincos vale a cinco le pegan la pedrada no lo sé insisto que estoy hablando sin saber así que todos todos los profesionales de Blood Bowl ahora que pongan cosas en los comentarios insultándome y así yo tengo cosas fíjate que aquí simplemente se están definiendo lo que es estalear en ningún lugar de la captura que me has pasado te estén diciendo que te vayan a pegar una pedrada o lo que sea simplemente aquí se está definiendo lo que es estalear simplemente vale pues a lo mejor yo lo entendí mal pero cuando no vas a marcar pues no ocurre si pierdes tu turno si te fijas ticu 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 te están dando una definición muy exhaustiva de lo que es estalear vale pues yo digo yo la había entendido de otra manera pero bueno está bien aclararme las dudas lógicamente si yo en el altar de Nufel te estoy diciendo que si alguien estalea le voy a pegar una pedrada en algún momento del manual tendré que dar una definición exhaustiva de lo que significa estalear bueno insisto posiblemente sean complementarios es decir por lo menos como dice Blay sabemos lo que es estalear lo deja muy claro lo que es estalear y a lo mejor hay cartas a lo mejor hay plegarias a lo mejor hay habilidades o cosas en las impresiones no lo sabemos insisto pero esto nos permite vale por lo menos saber lo que es estalear que como dice aquí es decir es perfectamente legal pero puede tomar sus riesgos en juego no será la primera vez que alguien ha estaleado verdad Blay se ha comido un rayo y y ha perdido la oportunidad de ganar a unos orcos eso a veces pasa eso me pasa a mi en un partido si para eso y es eso es decir no sabemos lo que es estalear al menos no tiene más no tenemos vale ya podemos dar por cerrado toda la parte de reagener de los incentivos ahora si vale y nos vamos a el cambio en habilidades no vamos a hablar de todas porque hay mogollón y he escogido unas cuantas si vosotros si os ocurre alguna vale me la comentáis y hablamos de ella como estamos haciendo hasta ahora vale yo la primera que he escogido es aplastar que aplastar era una habilidad para mi gusto de tercera o cuarta elección depende del equipo y ahora se me ha convertido en una habilidad que desde mi punto de vista es para despreciarla es decir muy muy circunstancial porque antes de aplastar lo que hacía era si fallabas la tirada de armadura vale o de heridas podías volver a repetirla no si fallabas es decir podías repetir una tirada de armadura o heridas simplemente tumbando el jugador esto que hacía que tú pasabas armadura solamente hacías un inconsciente por ejemplo y como quieres intentar que se vaya a la zona de descanso para hablar mal pues le pones en el suelo y repites heridas y en vez de sacar un 7 sacas un 10 y haces una 10 y ahora no es así ahora se ha convertido con aplastar puedes jugar una acción de falta adicional es decir le tumbas y haces todo el proceso de acción de falta lo cual es mucho peor que lo que había antes sobre todo porque ahora te arriesgas el que te expulse yo no he visto la nueva habilidad simplemente he visto alguna así que me ha parecido curiosa pero bueno si es lo que me estás contando la verdad que es algo que ya deja de carecer de uso es que la voy a añadir voy a comentar también garras que garras también ha sufrido un cambio porque aplastar garras golpe mortífero era como el 3 en 1 era el pack para ir limpiando el equipo garras antiguamente hacía que tu armadura se considerara una armadura de 7 que lo combinabas con golpe mortífero con lo cual a 7 o más pasabas a armadura vale pues ahora garras no cuenta tal y como lo han redactado no cuenta el golpe mortífero siempre tienes que sacar 8 o más con garras para para pasar armadura el golpe mortífero lo aplicarías a las heridas etc etc pero claro lo hace muchísimo peor de lo que ya de lo que era antes y si esto lo juntas además con aplastar apaga y vámonos ya no interesa tanto estos combos locos que sobre todo hacia el caos para ir echando gente yo creo que vamos a seguir viendo golpe mortífero por todos lados pero no va a tener la misma efectividad no va a tener la misma efectividad y menos mal yo creo que no yo primero me cogería un golpe mortífero antes que garras y a partir de ahí según vea yo siempre cojo golpe mortífero antes que garras hombre pero porque golpe mortífero es mucho más genérico y también depende de la liga si tienes una liga en la que la media de la chapa es nueve pues te cogerá garras posiblemente vamos lo tengo yo claro ¿no? esa es mi opinión un poquito esos cambios van orientados a lo que veníamos diciendo ¿no? o sea la idea es limar determinadas animaladas en varios estilos de juego distintos ¿no? señores de orejas puntiagudas se acabó eso de que cualquier línea coja el balón y lo pase como quiera y como dé la gana y se acabó que el war dancer salte dentro de las cajas y blitzea un dado y le quite el balón al al calder eso se acabó señores matadores y exterminadores se acabó lo de ir por ahí con la garra el golpe y encima te salto encima y te arranco el hígado ¿no? van a tener ustedes todos en general que pensar un poquito más como mover los muñecos ¿no? y creo que la idea es esta en el fondo que se acabaron determinados automatismos y eso te obligará a jugar más o sea ya no vas a tener ese escabel de agilidad 6 con dos cabezas que te va a resolver el partido entonces se acabó y ya no vas a tener estos dos tíos con el gorre con el golpe la garra y el salto que te limpian a medio equipo rival entonces vas a tener que pensar un poquito más como posicionas a los jugadores como ordenas la jugada no puedes ir tanto con el piloto automático a mi me gusta a mi me gusta bueno de todas formas han apreciado habilidades nuevas que son interesantes y que estos equipos hacen que que cambie un poquito la temática si golpe mortífero era la habilidad golpe mortífero de defensa eran las dos habilidades que cogían los enanos y sin dudarlo ha aparecido una nueva ¿vale? que se llama agarre de brazo que lo que hace es que cuando un jugador se cae por una por una esquiva fallida no se lo aplicaba ningún más uno porque porque la zona de defensa fuera de un tipo con golpe mortífero y tal pues bueno lo que hace agarre de brazo es aplicar un más uno es decir tú te caes porque te dejas la zona de defensa o te vas a una zona de defensa con agarre de brazo y estás arriesgándote no solamente a caerte sino que te comas un más uno a la tirada con lo cual amplía amplía las habilidades de los jugadores pegones ¿vale? para para hacer su juego para que entorpece el juego y encima sacar provecho de cuando consiguen caerse lo que siempre era como prefiero caerme en el suelo esquivando que me caigan en el suelo pegándome yo eso lo he hecho y yo creo que aquí todos hemos un poquito cuando estamos en bandas hemos tenido también esa tentación así que la aparición de este tipo de habilidades viene a compensar la desaparición de otras me parece bien por ejemplo en contra de los equipos de jugones pues por ejemplo ha aparecido precisión y cañonero que se supone una separar la habilidad antigua de precisión en dos la antigua habilidad de precisión te daba un más uno a todos los pases fueran de la distancia que fueran con lo cual cualquier lanzador se lo acogía porque es un más uno los elfos van a dos y los restos ya empezamos a ir a tres y a cuatro pues ahora precisión lo que hace es que te da un más uno solamente para los pases cortos y rápidos vale y los pases largos y bombas largas da el más uno cañonero con lo cual sigues teniendo que escoger la especialización de tu lanzador por si quieres que haga de pistolero es decir de pases rápidos o quieres que sea un bombardero a mi personalmente me gusta porque empieza a dar carácter a los equipos empieza a dar carácter a los personajes y tiene sentido de que tenga dos lanzadores que los vayas especializando y que tengan los dos en el equipo en el campo vale para hacer diferentes funciones eh que pensáis vosotros sobre esto pues que también es lo que tú dices que al final te especializarás en los equipos lo mismo los equipos de elfo se cogen más cañonero para ir más lejos y los de orgo como juegan más al contacto pues sí que lo harán eh eh precisión porque dices bueno ya que te voy a ir a a a a a la bomba larga no la puedo lanzar pues me olvido de ellas y me dedico a lanzar pases rápidos y los lanzo mejor yo aquí como decía Carlos al principio tengo tengo dudas yo creo que a mí a priori también me gusta y como te decía yo creo que en la cabeza de alguien esto es un posicional muy molón porque decíamos que hace el pase en corto y luego se mueve y entonces se la devuelven en un paso en largo el otro lanzador y la dejan al suelo y otro pasa por allí y la coge y son jugadas que en la cabeza son muy molonas y insisto a mí a priori me gusta también y luego habrá que ver si realmente se ve este tipo de juego y este tipo de jugadores o si se convierte en algo muy residual habrá que verlo yo creo que veremos pasadores especializados seguro seguro porque jugadores hay equipos que han de jugar al pase y han de especializar a sus jugadores seguro lo que tengo dudas es si veremos estas cosas tan a priori espectaculares o si al final veremos un lanzador que se especializa en cañonero y pase desde mi casa y a mí que no me atabalen esa es un poquito mi duda hombre ese es un poquito el juego que tienen por ejemplo elfos y algunos que caben es decir de quedarse atrás hacer un pase muy largo y marcar y se apoyaban mucho justamente en que precisión era super genérica vale lo que dices tú estamos hablando de una cosa tan tonta como es tirar un dado pero es que ahora tú decías de dejar el balón en el suelo pasar y seguir corriendo y tal y eso hace referencia a las dos siguientes habilidades que quiero comentar que es pase la carrera que es una habilidad que me encanta creo que yo personalmente si juego con algunos con pasadores será muy difícil que no que no coja esta habilidad que básicamente lo que hace es que tú mueves y en cualquier punto de tu movimiento puedes hacer el pase y seguir moviendo con lo cual esta duda que tenías si hiciera un pase desde más atrás o desde otra posición podría cubrir un hueco y tal da versatilidad puedes hacer un pase rápido y seguir moviendo creo que lo van a aprovechar Skavens y Elfos es decir equipos con mucho mucho movimiento y y y que y que está diseñada para proteger al Ball Carrier al que acabas de pasar y luego está esta creo que no la han traducido que se llama Funvilroski que lo que hace es lo que acabas de decir que tú te mueves y en y tú puedes en vez de pasar puedes dejar el balón en el suelo ¿vale? sin provocar cambio de turno esto parece una tontería pero en equipos en los que quizá el pase lo que es pasar no sea tan bueno les da una versatilidad enorme porque vale que no ganas punto PX por ello pero te permite mover el balón con mayor facilidad además tendría que verlo ¿vale? es importante que esto habría que analizarlo también creo que esta habilidad no gasta acción de pase con lo cual tú podrías mover una vez dejarla en el suelo que lo coja un pasador mover otra vez hacer un pase que ese pase le llegara a uno y que el jugador hiciera pase en mano estamos diciendo que a lo mejor has movido del fondo del campo al otro fondo del campo un balón no sé si hasta para llegar a touchdown porque habría muchas variables pero la distancia recorrida es muy 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 grande no sé qué opináis de estas dos habilidades a mí son las mejores las dos mejores que he visto de pase hasta ahora a mí lo de pasar y luego mover me gusta mucho lo de pasar y mover me gusta mucho y luego lo que has comentado me revito al comentario anterior no sé si alguien optará por este camino que son muchas tiradas de dados o si para eso me cojo mi thrower lo especializo en cañonero y tira desde atrás y también está moviendo mucho el balón y luego la entrega en mano y es mucho más sencillo y he recorrido el mismo la misma distancia por eso digo que no sé si al final acabaremos viendo throwers como siempre y el tema de gente con mover y pasar y tal y cual va a ser algo más residual es que no lo sé no lo sé tú Fernando de estas dos habilidades yo la de Fumble Rowski no la había llegado a leer pero realmente me parece mala quiero decir para que este vas a deshacer del balón para que otro venga y lo coja de algún pase un pase en mano y listo porque es una forma encubierta de hacer tres pases vale es decir yo te entiendo lo que querías decir y Blay tiene razón son muchas más tiradas pero la idea es mover mucho el balón es decir del fondo a un fondo no insisto no es no es no es lo mejor pero a mí me parece que si dejas el balón otro lo coge hace un pase y otro lo coge y hace una entrega en mano exactamente bueno si a ver si puede valer si es una entrega en mano salvo que el otro más puede hacer la entrega pero el otro la tiene que coger del suelo en vez de recibirla bueno exactamente y se aplicarían modificadores distintos vale es decir una recogida del suelo etc 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 lo que estoy leyendo es que el Fumble Roast y este puede tener un sentido es que lo puedes hacer cuando es la acción de Blip es decir tú tienes el balón haces un Blip oye dejo el balón aquí le pego al tío y luego que venga otro a cogerla bueno por ejemplo por ejemplo insisto es decir no no es la habilidad que vaya a definir a redefinir Blue Ball no lo creo el tema es quien te coge esta habilidad antes que otra bueno habrá que verlo es que esta habilidad a lo mejor no es para un lanzador esta habilidad a lo mejor es si te quieres si te quieres gastar un dobles o una secundaria para un Blizzers ¿quién se gasta? ¿quién se gasta 12 puntados? para eso le meto para eso le meto Blotch o sea a un Blitzer que tiene acceso a fuerza o le meto golpe a un Blitzer que tiene acceso a agilidad ¿quién se va a gastar en un segundo doble para meterle eso? yo no lo veo Carlos yo sinceramente no lo veo yo no sé yo digo a mí que son de las que me gustan luego el tiempo dirá me has asustado una cerveza con lo del doble cuando cuando os gane con esta habilidad luego no me lloréis ¿vale? y Fernando la que tú decías de repetir dados se llama Peleador ¿vale? o aquí la introducción como Peleador y para mí es una habilidad que creo que al día de hoy solamente la tienen de inicio los Orcos Negros del equipo de Orcos Negros además y supone una forma ¿no? de de compensar el no tener placar de inicio pero teniéndola estamos hablando de Peleador ¿vale? que es que es un poco la que viene a coger la que viene a a a la que hemos dicho antes de repetir la tirada de doble de doble placaje la pregunta es ¿vosotros creéis que un jugador que tenga esta habilidad cogería cogería placar? sí sí creo que sí lo cogería ¿algo? te permite repetir un dado imagínate que te enfrentas contra un tío que tiene placar bueno pues tú repites tu dado de placar os recuerdo una cosa es una acción de placaje no de blitz la pregunta es si yo teniendo peleador cogería block sí y estás pensando los orcos negros porque creo que son los únicos que la llevan de serie sí pero yo a uno con el dedo los dedos sirven para pegar yo creo que pegue bien yo le pondría block vale y al revés es decir cogeríais block no teniendo block cogeríais peleador no 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 es un poco yo peleador yo peleador aquí yo veo mucho sentido para los big guys es de fuerza por ejemplo sí a los big guys lo veo cojonudo porque como no tiene acceso a general yo puedo ahorrar px para pillar a doble coste un doble de block que supongo que es lo que hará la mayoría de la gente pero que haría yo por supuesto pero si en un momento determinado por lo que sea quiero que el big guy me dé un poco más de seguridad y no tengo suficientes px todavía para invertir en el doble pues le doy su peleador a mi big guy yo creo que también yo creo que lo mismo que estoy diciendo blind es muy probable que ocurra y es muy probable que yo me coja peleador con algún con algún big guy no será ojo piensa hacer que no será tan habitual por lo que decíamos porque tú ahora los px te los gastas tú sabes que si tienes suficiente paciencia sí o sí tu troll tendrá block los 500 puntos claro exacto es donde quiero ir a parar lo que pasa son muchos puntos a lo mejor llega un momento en que dices necesito un poco más de seguridad pues de poco peleador en esta liga tengo una bestia de nurgle con 8 puntos y ya me empiezo con 6 y llevo 13 partidos claro si no marcas con ella así es imposible has de ser como yo has de marcar con la bestia tío es que ya no se puede tío porque no tendrá mano no tendrá para cogerla ni nada tío ya no se va a poder y lo de juntar peleador y block y tal supongo que igual si haces el cálculo estadístico pues igual sí porque tienes mayor porcentaje te digo habría que ir muy al detalle pero de entrada de entrada yo creo que block me inspira más confianza es un clásico a ver yo tengo claro que es mucho mejor block que peleador pero estoy un poco obligado a ver la sinergia y a intentar cuestionar la sinergia entre unas y otras sobre todo por desarrollo de equipo a ti te sube un orco negro que tiene peleador has estado cómodo con ella ¿qué es lo primero que coges? te coges block sin duda te coges placar ¿te coges block? para subir más rápido es que lo que acaba de decir mi hermana claro claro es decir no es eso con lo cual tu primera subida se convierte en golpe mortífero que es cierto que te va a acelerar la segunda subida es que no tienes blitz peleador ¿qué vale para el blitz? bueno pues le puedes a uno placar pero el otro cinco golpe mortífero para subir más rápido no realmente peleador estaba pensando por ejemplo ¿qué pasa si yo tengo block y me cojo peleador? hombre todos nos hemos encontrado con el típico doble ambos derribados en block contra block y si te queda una cara de bueno entonces si yo tengo aparte de block tengo peleador vuelvo a tirar unos dados como elijo yo sé que en ambos derribados yo lo tengo y no me voy a caer y si lo tumbo lo tumbo es un redroll caratubito por decirlo de alguna manera claro claro poca broma poca broma con pillar y por ejemplo un bloqueador a lo mejor he dicho que no lo haría muy a la ligera y a lo mejor sí que lo encuentro interesante para equipo de goblings que los trolls pues defensa tampoco es que bueno te ayuda la defensa para los trolls yo que sé pero un bloqueador para el equipo de goblings que puedas placar con esos trolls un poquito con más seguridad no abrir más hombre y al de bola con cadena el de bola con cadena es que yo la primera vería golpe de mortis bueno yo es que la bola con cadena es muy golosa y ten en cuenta que a lo mejor te placa tres veces y estás placando con riego block peleador golpe de mortis pero no de momento porque no sé es mi opinión bueno es que además es de fuerza los goblings el goblings con cadena si tiene sí no pilla agilidad ni nada eso vale pues por lo dicho bueno hemos cerrado un poco también ya la sección de quería hablar de tres habilidades más por ahí bueno que voy a resumir que solitario ahora para ciertos jugadores ya no es a cuatro más sino a tres o más como por ejemplo los trolls algunos trolls algunos trolls yo estaba viendo el de orcos negro sí el del caos no el de orcos no el de orcos tampoco creo que solo orcos negros y goblins creo orcos negros y goblins bueno pero que ya está curioso está curioso ya es el troll entrenado que lo llaman es el troll entrenado y que tiene vómito que es como hacer una una puñalada es un puñal que no sé si hay quien lo utilizará pero bueno cuando te encuentras ahí igual una situación de que tienes que placar a un tío que tenga placar a esquivar pues bueno le metes un vómito le vomitas y ya está y siguiente y esas dos que sí que ah y que profesional creo que ahora es a tres o más no a cuatro sí 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 profesional es a tres o más se ha convertido en un skill bastante más interesante porque yo antes nunca la había apuesta y ahora pues pues oye la veremos más seguro a tres o más se verá se verá esta skill seguro eso es iba a decir en equipos de vampiros pero esos equipos han desaparecido si quieres después de ver los equipos vemos un poco los equipos que no han venido y a ver qué podría pasar con ellos ¿alguna habilidad más? chin chin caja ampliación bueno no nos adelantemos análisis de equipos vale yo tengo claro que quiero hablar un poco de orcos negros y de de negromontes y de caos que son para mí un poco la sagrada trinidad de los equipos que juego inicialmente Bly sé que tiene predilección especial por los elfos y estará bien conocer su opinión sobre la importancia de los cambios que han sufrido los elfos y tú Fer no sé si tienes intención yo de un equipo que quiero jugar con él pero no me atrevo en la siguiente liga no me atrevo no me atrevo porque quiero ganarla y creo que me voy a divertir mucho con ellos pero joder quiero ganar ya juego en el liado con Woblins ya juego en el liado con Nurkle y me apetece ganar claro bueno he jugado con elfos y ya está arreglado todo que bueno ¿cómo empezamos? ¿empiezo yo? sí vamos a empezar por orden y vamos a hablar de los elegidos del caos ¿vale? ¿por qué me he fijado en este equipo? inicialmente mantienen mantienen sus dos posiciones más características ¿no? que son las líneas hombres bestia y los guerreros del caos no hay mucha diferencia no son buenos pasadores pero lo más interesante para mí ahora mismo es que la opción del big guy que ahora pueden escoger escogen entre troll ogro o minotauro ¿y por qué digo esto? porque a mí el minotauro no me termine de convencer no soy un jugador que que furia y animal salvaje lo lleve bien me siento más cómodo escogiendo un ogro que me parece más fiable es más caro es no más barato no 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 es más caro que un troll del caos y más barato que un minotauro eso es cierto ¿por qué es más barato? porque el ogro si se queda tonto pierde zona de defensa y el minotauro no pero jugar con un minotauro estás obligándote casi a estar placando y haciendo acciones de blitz continuamente con él y no siempre nos interesa eso con lo cual puede ser que unos cuantos turnos juegues con un jugador menos esa es mi opinión me parece un gran cambio y que define mucho es decir esa habilidad de pase que hemos visto lo que va a ser lo que es el equipo es decir que es un equipo de coger el balón y avanzar con él con el balón como mucho haciendo pases en mano y ya está tienen lo típico vale es decir las relas especiales de equipo siguen siendo escogiendo entre caso absoluto corne nurle slanes y zens que insisto que lo que están haciendo básicamente es definir una serie de jugadores estrella y no tiene mucho más no es que tenga un gran cambio pero creo que tiene un cambio lo suficientemente interesante como para fijarnos en ellos una cosita Carlos dime el minotauro piensa que ahora se ha convertido en el único big guy que tú si quieres puedes saber sí o sí que va a actuar con furia incontrolable explica eso furia incontrolable es una habilidad que la idea es que cuando tú vas a hacer la el minotauro va a hacer su acción y tiene la tirada y si saca uno no hace la acción está ahí lo que todos sabíamos ¿correcto? sí con furia incontrolable si tiene un jugador tuyo al lado un jugador tuyo al lado y tú quieres hacer la acción coge a ese jugador tuyo lo tumba le tira armadura eso sí y luego hace la acción que tú has ordenado a hacer ¿eso qué significa? que ese blitz que tú tenías que hacer sí o sí en el turno 14 para abrir hueco y poder marcar y que hasta ahora si sacabas uno no lo iba a hacer pues vas a coger una cabra guarra y apestosa que tengas por ahí con 0px se la pondrás al lado al minotauro le dirás cómetela si quieres a la cabra pero luego te harás blitz se ha convertido en un big guy mucho y a mí no me gusta nada al mino pero se ha convertido en un big guy mucho más fiable con esta a ver sí y no a ver sí entiendo lo que quiero decir y lo comparto el principal problema está en que esto lo hacen los orcos o lo hacen los hobblins o lo hacen o cualquier otro y tienen entre comillas líneas muy baratos y tienen comillas que líneas que son prescindibles por decirlo de alguna manera es que una cabra es muy buena línea como para tumbar es decir sí si no tiene habilidades si no tiene nada pues pues bueno pues tumbas y tiras y arreglas pero es que no pero me da más más fiabilidad un ogro un ogro del caos personalmente a ver yo insisto a mí el mino no me gusta mucho y menos en caos en caos yo jugaría sin mino de cabeza hemos hablado muchas ocasiones y de que los he jugado sin mino y esto es algo que evidentemente no vas a hacer a cada a cada acción porque si no ningún equipo lo podría soportar pero insisto esa acción que es clave ese glitch que tú has de hacer sí o sí para abrirte el hueco y marcar o ese glitch que tú tienes a tiro a ese jugador que quieres liquidar y que sabes que liquidando a ese jugador le vas a dar media vuelta al partido esa jugada clave ahora te la aseguras y eso es muy importante eso no se lo da ningún otro big guy sí estoy totalmente de acuerdo pero pero intentando evitar justamente porque es que esto es el planteamiento de los vampiros el planteamiento de los vampiros es que juegas con 4 o 5 bestias pardas y te arriesgas a que te estén comiendo a las líneas vale es cierto que con vampiros es mucho más sangrante porque casi todos los turnos tienes que estar no casi todos no es decir cada dos turnos tienes que estar comiéndote un siervo y aquí solamente tienes uno y es si te sale un uno y son muchos factores ¿que preferiría moverme? sí lo cierto es que yo ya he aprendido a no contar entre comillas con el big guy es decir el big guy es el último que se mueve el big guy es el último que no sé qué y la libertad y la facilidad que me da el ogro de bueno pues si esto pasa pues puedo seguir moviéndole o puedo seguir tal de todas formas es que te digo yo no suelo penetrar o hacer jugadas que dependan del big guy el big guy está para estorbar y apoyar en mi opinión ¿vale? entonces el mino no es tu big guy no es mi big guy para mí el big guy es o me cojo el troll porque tiene regeneración o me cojo el ogro porque es más fiable correcto no necesita que esté todo el rato un tío guiándole 100% de acuerdo igual veremos más minos en equipos como scabens por ejemplo cosas así igual se ven más con este cambio de regla los scabens creo que mira por ejemplo los scabens que posiblemente la rata ogro tenga algo parecido yo creo que sí que se verán más porque es que sus líneas son purrela creo que la rata ogro ya llegaremos al equipo si no lo cotillamos en un minuto yo no tengo más que decir por por creador del caos os cedo que escojáis un equipo ¿vale? y si no hablo yo de orcos negros tu hermano a ver que dice ¿no? bueno voy a comentar por encima los humanos con un pequeño detalle que le han puesto un halfling y ahora puedo hacer un lanzado un pase de 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 jugador igual que los orcos lo cual me parece curioso e interesante y los hacen bastante mejores y ahora creo que bueno y quería comentarlo los snootlings porque sí que me parece un equipo no voy a decir bueno pero sí que te puede poner en un apuro por muchos motivos o sea lo que yo veo primero sus líneas no valen valoración con lo cual creo que el cálculo que yo hice es que sí sí o sea que en plan de como mira con cuatro el resto de jugadores mi coste es 600.000 de pasta con lo cual contra cualquier equipo que me enfrente lleve a tener 400.000 de incentivo si no ahora lo calculo rápido yo lo cuento más que puede sacar más de 11 jugadores en el campo porque tiene la habilidad de swarming de manada que puede sacar tres jugadores más con lo cual y los sacas por tu línea de touchdown con lo cual ese que va a marcar pues le sacas ahí de repente tres jugadores y dices mira somos tres que vamos contra uno para tirar un dado pero bueno aquí estamos y tienen la regla de corrupción y esto que coge a 50.000 los 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 sobornos con lo cual siempre te vas a juntar con dos o tres lleva dos trolls las vagonetas que tienen fuerza 5 jugador sucio no tienen que tirar ni arma ni vamos si realmente estúpido tienen fíjate estoy viendo golpe mortífero arma secreta bueno pero bueno que ya son cuatro tíos de fuerza 5 en el campo tienen los bombarderos que tienen dos bombarderos que cuando se te va a uno pues metes al otro con lo cual yo creo que un buen equipo puede salir de ahí a uno tiene seguro tiene armadura 5 bueno a 6 o más y fuerza 1 con lo cual tío que te mate tío que te eche pero mira aquí estoy yo con mis 400.000 o 600.000 de incentivos o más porque total no voy a tener más valoración de lo que hay y a correr entonces tú crees que ganas una liga con Slothings ganarla no pero ganar una liga con Slothings no pero poner en aprieto algún partido que no se lo crea seguro seguro es que lo que acabas de comentar de aparecer por la línea de fondo cuando van a marcar te evita las jugadas de Stalin típicas de cojo 4 saurios protejo mi eslizón y dejo que el resto de saurios peguen a gusto porque los sacas y ya con 3 Slothings puedes hacer perfectamente un placaje a un a un a un a un pero creo que con un enjambre salen en la patada inicial no sale con lo que quieres pues la patada inicial sí me ha equivocado que estaba recordando la otra regla todos los 3 para aparecer cuando a ti te apetezca sí 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 mira los profesionales sin contar las líneas suman 580.000 puntos qué bueno ahora te metes 3 Red Roll que son 180 760 el resto intentivos no sé me gusta el el juego va a ser muy divertido va a ser divertido el 4 tiene fuerza 5 en el campo a ver si tiene 4 pero son muchos de fuerza 1 pero bueno para eso están ¿no? pues a ganar ligas con el Matrix los nuevos elfos los nuevos elfos bueno hemos reducido hemos dicho que hemos hablado un poquito ya también de Snothings de cómo han quedado y ya sabiendo todo lo que hemos hablado Blight te toca un poquito desproticar de tus elfos queridos a mí me gusta llevar de inframundo ¿de inframundo? pues habla de inframundo porque es un equipo que he llevado un poquito de la CCL y me lo he pasado muy bien llevándolo y tenía ganas de llevarlo más y realmente como decía al principio creo que los han hecho más divertidos de llevar y más competitivos a la vez ¿no? inframundo ahora solo puede llevar un Blitzger SCAVEN hasta ahora como mucho hasta ahora podía llevar dos pero a cambio puede llevar un corredor de alcantarillas un Guter Runner que eso ¿qué vamos a decir del corredor de alcantarillas? ¿no? convierte un equipo mucho más mucho más fiable mucho más fiable en ataque y mucho más mucho más incisivo ¿no? con muchas más facilidades para marcar puede llevar otro SCAVEN línea si no recuerdo mal ahora o la de memoria a lo mejor me equivoco hasta ahora eran dos SCAVENs líneas y dos Blitzers y ahora te puede llevar hasta tres SCAVENs líneas un Blitzer y además el Guter Runner por esta vía como decía y un lanzador que estoy leyendo el lanzador que lo puede llevar antes es que no está leyendo todo también tienen slotting de Inflamundo a eso voy a eso voy estas incorporaciones son la parte que me hacen pensar que lo convierten en un equipo más competitivo podemos meter un Guter Runner y además tienen el tema de soborno y corrupción y además como tú decías Carlos tienen snodlings tienen snodlings también con lo cual con la habilidad de enjambre te pueden plantar también 14 tíos encima del campo tú tienes tus 11 tíos en el campo tus 3 snodlings en el banquillo y con la patada inicial tú haces tu tirada de dado de 3 y entre 1 y 3 te suben al campo y tienes tus 12 tíos más 3 snodlings por ahí por culeando es divertido y con el soborno y corrupción con todo lo que eso implica es divertido luego también en Big Guys pueden elegir entre Troll y Rata Ogro que la Rata Ogro tiene animal salvaje no tiene lo que yo decía bueno puedes elegir yo seguiría diciendo al Troll con este equipo antes que la Rata Ogro no lo pensaría en cualquier caso creo que son cambios que le dan mucha le dan mucha vidilla a este equipo y creo que va a ser divertido de llevar yo creo que lo mejor que le han puesto y que es lo que dice Bly es los snodlings te lo digo en serio y no cuentan como valoración no, no sí cuentan como valoración pero bueno puedes sacar 3 tíos más que ya tienes tu equipo que más o menos puede ser competitivo pero es que encima y oye es que te voy a poner aquí 2 tíos más aunque sea simplemente para dar más un apoyo porque el Lulín sigue dando más un apoyo claro, claro está por ahí e insisto el corredor tener un corredor sobre el campo cambia mucho la película sí no, no con ese movimiento ese movimiento 9 y ese Agilidad 2 claro, claro para que ya se avanza un poquito ya eres una amenaza no, pero no me hace fijar yo cuando vi el primer vistazo en los snodlings yo tampoco y le da mucha vida sobre todo porque viéndolo la armadura es muy bajita 8 más la armadura 7 excepto el blitzers y 2 más y le da el apoyo necesario justamente para 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 aguantar y esos de 1 a 3 tíos más en el campo dan mucha mucha alegría creo yo sí no me voy a fijar yo en estos pues sí es curioso porque es que además les han subido de taller estos estaban antes creo que en el grupo 3 no eran los top top y tal como han hecho los cambios les han subido a taller 2 lo cual está bastante bien carlos carlos perdona que antes estaba equivocado lo de tumbar al tío y tal que yo estaba atribuyendo al mino es la rata ogro es animal salvaje es animal salvaje sí lo tiene vale o sea no lo tiene el mino lo tiene la rata ogro bueno pues cuando se activa este jugador y se declara una acción incluso si está tumbado aquí con 1 a 3 1 a 3 sumando 2 si es la acción de blitz un jugador amigo y en pie indecente se tumba boca abajo eso no causa pérdida de turno y tiras armadura y una vez resuelto esto puede continuar asegurando su acción declarada normalmente o sea que la rata ogro la rata ogro se convierte en ese sentido en el big guy más fiable claro tú tienes inframundos tienes rata ogro quieres que blitzee le pones un smodling al lado de mierda y a tirar a parar que se lo coma y luego que tire para adelante es que ves en este caso si tiene sentido si te arriesga si tiene sentido porque un slothings que además te vas a ir con enjambre que es gratis claro claro es que tienes para adelante es que con una cabra sabes como me lo estabas contando antes no decir y eso me reafirma más en mi decisión juego con un ogro personalmente estaba viendo que inframundo eh no viendo no confirmado la opción de sobornos que están están a 50.000 si 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 y inframundo mola mucho ahora a ver no son el boss no son el boss pero han ganado puntos eh han subido mucho en el este además insisto en que lo que me gusta es que han sido capaces de subirle competitividad y diversión y eso no es fácil porque va a ser más competitivo y más divertido de llegar porque poder sacar a dos snoutlings con la patada inicial y que molesten y luego para blitzear con el con la rata oro que acercarlo a un snoutling que se lo coma que blitzee es que va a ser más divertido hombre te das sobre todo porque el snoutling que sacas de gratis es para que esté azuzando a la rata oro va a ser para que la rata oro se lo coma blitzee abra el hueco y el gunner avanza y marque es que está muy bien lo que pasa que sí que veo que es un equipo que va a tener que llevar las 16 slots ocupados me da a mí la sensación porque vas a tener que meterte los 6 slots simplemente para ir sacándolos y que vayan muriendo y luego uno de cada y el resto llenar con lindas goblin personalmente pienso claro sería 1, 2, 3 3 y 3, 6 7 7 y al resto este 16 9 completar entre goblins y snoutling claro bueno me pido turno para hablar de equipo y he escogido los orcos negros sobre todo por lo que comentaba antes de que la primera impresión que teníamos con este equipo era que era una revisión de los hombres lagarto en versión orco pero lo cierto es que viendo todo lo que le han dedicado y las diferencias que hay supone un cambio bastante importante primero goblins y orcos negros no son eslizones y saurios porque por el movimiento un orco negro mueve 4 un saurio mueve 6 eso es importantísimo en blue ball y por el pool de habilidades iniciales que tengan es decir un orco negro tiene de base peleador y no me acordaba yo de esto apartar con lo cual ya no lo vas a ir echando hacia atrás sino lo que lo puedes ir llevando hacia atrás o lo puedes ir moviendo alrededor de tu zona de defensa para para ir dejándolo en los sitios importantes y por último los líneas goblin tienen cabeza dura lo que hace que sean más difíciles de echar que el resto de goblins me parece interesante y lo último lo que comentabais antes que el troll es entrenado que hace que solitario no sea 4 más sino que sea 3 o más da un poquito más de fiabilidad no me arriesgaré a grandes jugadas con un troll entrenado pero tienes la opción por lo demás mola que tengan acceso a sobornos baratos creo que lo utilizarán sobre todo con armas secretas y con faltas con esas líneas y me sorprende que esté en un taller 2 creo que justo porque va a ser básicamente en cuanto te saquen a los líneas vamos a contar que vas a jugar con 6 orcos negros y un big guy lo cual te deja prácticamente 4 4 goblins para poder manejar la pelota y eso no es fácil porque los goblins son débiles en general pero yo creo que esto va a ser un poco como los los ogros que realmente es null y no maneja la pelota sino que se le ha dado un ogro y en cuanto lo ha cogido es el ogro el que tira para adelante yo creo que aquí va a ser un poco igual que cuando lo coja el orco negro que tiene agilidad a 4 más es el que la va a llevar para adelante tú tú crees es una opción pero es que ten en cuenta que un orco negro mueve 4 que no es que mueva mucho y si no estás empezando tú y tienes que remontar lo mismo te interesa abrir hueco con el goblin y tirar para adelante que un goblin mueve 6 son 2 puntos más insisto yo creo que el punto de ruptura en un movimiento va cuando pasas de 6 a 7 el cambio de 5 a 6 me parece ridículo no lo cogería pero un movimiento de 6 a 7 implica que para que os hagáis los cálculos el campo de blue ball de la mitad para adelante para marcar tienes que moverte 13 casillas cuando pasas de 6 a 7 significa que sin correr en 2 turnos en línea recta marcas con movimiento 6 tienes que hacer por lo menos una por ellos por lo menos lo cual es una tirada de arriesgarte por eso la diferencia de 6 a 7 es importante y la diferencia de 5 a 6 no es tanta esa es mi opinión es que estos cálculos hay que hacerlo para la cantidad de dados que llegamos a tirar en cada partido que poco nos gusta tirar dados pero porque ya estamos muy acostumbrados a hacer los cálculos rápidos pero bueno creo que es la diferencia si un orco negro puede marcar pero es que yo creo que marcas con un orco negro y te están zurrando los goblins no sé si yo yo creo que el estilo de juego yo estoy más con Carlos o con Fer yo creo que el estilo de juego de este equipo ha de ser muy similar al de al de los lagartos avanzar en bloque y que un goblin lleve lleve el balón proteger a tus goblins y al revés el rival intentará machacarte a tus 4 goblins porque es la manera de evitar que pueda sujetar el balón cier 2 sí sí porque tiene cosas súper interesantes y súper chulas pero yo entiendo que si tiene el mismo estilo en el fondo con todas las diferencias que los lagartos los lagartos son más competitivos o yo los veo más competitivos bueno hemos cerrado el apartado de orco negro Fer bueno tampoco es mucho más comentado yo sé pues ha salido la nueva alianza esta del viejo mundo que es un popurri de enanos al fin humano que estará curiosa de ver estará curiosa de ver por el tema de de la variedad de posicionales que tiene solamente y aquellos equipos que echamos en falta pero que yo creo que que vendrán luego con ampliaciones y seguro porque al día de hoy yo los que echo de menos son Genry yo sinceramente siendo quien es Laving Wars tengo dudas porque en Age of Sigmar Kenry no ha aparecido pero faltan Kenry Nurle Amazonas todos esos esos equipos acabaran llegando acabaran llegando venían en el juego anterior venían son figuras que venden y hacen dinero falta un equipo de elfo falta que ahora así vampiros no sé acabarán llegando en alguna en alguna ampliación voy a hacer una pregunta comprometida Circo de Kislev o sea Slam aparece o no aparece yo con el nuevo salto yo no lo veo sentido no lo ves sentido a Kislev a Kislev a ver yo es que Kislev no me gusta me gustaban los Slam que eran ranas pero pero la Games como lo sé cuando uno tiene figuras de ranas pues se acaban en Kislev y Kislev me parece ridículo y ranas no me parece ridículo Kislev es un equipo que es divertido de jugar es divertido de jugar un tío que sepa mucho y que tenga un buen día pues que la puede liar efectivamente que la puede liar pero claro ahora el salto no lo que comentábamos antes de saltar sobre jugadores caídos sino lo que es el salto salto de toda la vida la habilidad la skill de agilidad de saltar por encima de tíos que están de pie ahora la han capado mucho ahora cada jugador que tienes en tu zona te está penalizando el salto con lo cual es muchísimo más difícil saltar muchísimo más se acabó el guardancer lo que decíamos se acabó el guardancer que salta dentro de la caja el guardancer tendrá que hacer otras cosas pero bueno un guardancer puede hacer otras cosas y un equipo elfo puede jugar otras cosas Kislev si no juega a saltar ¿a qué juega? no lo sé no tengo ni idea yo no le veo no le veo tal y con que han cambiado la regla del salto no le veo cabido no le veo sentido yo creo que lo sacará pero sí que les harán un pequeño cambio de jugadores habilidades y demás pero entonces ya no será Kislev será otra cosa sí pero yo creo que tendrá el mismo el mismo sentimiento pero a lo mejor no todo el mundo salta solamente saltan varios jugadores los otros no sé estarán ahí una cosa será otra cosa por cierto vamos al lado de los orcos normales que ojo con los orcos normales que lo que era antes del orco negro que ahora lo llaman defensa orco grandote 9-5 cuidado cuidado el resto del equipo es muy raro porque todos se odian entre todos tiene una cosa ahí rarísima todos tienen animosidad hacia el resto de posicionales pero claro es que mueve 5 ese dicho no tiene ninguna habilidad de base a diferencia del equipo de orcos negros pero ese punto extra de movimiento joder cuidado va a venir bien cuidado y sin valoración ¿cómo? y que sin sin haberle aumentado la valoración que no que no que siga valiendo el precio que tenía original creo que era 90 porque por el 4x4 que le llamaban hombre a ver mirad mirad una cosa al menos ¿vale? no la subió la valoración pero una cosa que ha dicho es importante todo el equipo tiene animosidad entre ellos sí muy raro eso significa vamos a decir que es circunstancial porque no creo que el lanzador orco vaya a hacer muchos pases muchos pases el lanzador orco está para hacer pases porque para eso está y como todos es un lanzador que va a 3 o más y está para eso le ha subido 10.000 10.000 de pasta al orco negro pero una subida de una característica antiguamente no eran 10.000 y bueno está claro que está mejor que lo que estaba el pago viene en que todo el equipo tiene animosidad no vas a pasar el lanzador no va a pasar a un defensa orco el lanzador pasará a un línea a un blitzer y a veces a un goblin bueno a un goblin le puede pasar bien que creo que es para lo que le han puesto no creo que la idea de los orcos es que ese pago porque estoy estando en tier 1 el pago viene justamente por la animosidad es el sobrecoste que sufre el equipo es que creo que esto ya le quita todo el sentido a jugar con lanzador ¿no? o sea si hasta ahora lo más típico era usar el lanzador para llevar el balón porque tiene manos seguras y cuando estoy cerca de la zona touchdown le hago la entrega en mano al blitzer para que marque el blitzer y me pegue los peques del blitzer pues ahora ya la cojo directamente con el blitzer si fallo la tirada de coger el balón estoy en mi zona y estoy como con todo más controlado estoy en ataque y ya tiro para arriba con el blitzer y te tiro con el resto te vuelvo Bly te vuelvo a echar cálculos ¿vale? desde de la línea de medio hasta el fondo hay 13 un lanzador orco mueve 5 ¿vale? con lo cual en 2 turnos se mueve 10 ¿vale? y haciendo y tendría que hacer 3 a por ellos en 2 turnos para llegar en lo que llega un blitzer orco que tendría que hacer 1 nada más ¿sí? sí ¿por eso? lo que estoy diciendo posiblemente ¿vale? no compense o deje de compensar pero yo creo que un lanzador orco sirve para lanzar porque en mitad de un partido hay muchas cosas que pueden salir mal y a veces no estás en la línea de medio y a veces tienes que hacer un pase es cierto que ahora no vas a asegurar la jugada de pase pero que tienen esa opción a pase yo creo que sí que la tienen y hay equipos que no la tienen es decir que se la han quitado de todas aquí se la han restringido restringido eso es lo que voy es decir Nigromantes no tiene opción a pase Nigromantes luego hablarás de Nigromantes lo que les han hecho es una pena ahora voy a hablar con Nigromantes porque sí era un buen equipo era un muy buen equipo y ahora bueno es una pena voy a hablar directamente con Nigromantes a ver Nigromantes era un equipo de no muertos muy versátil muy muy versátil porque tenía mucho movimiento tenía personajes que es que aguantaban aguantaban mucho y y y y y buena defensa pecaban de no tener un big guy pero en contra a su favor tenían tenían los golen de carne ¿no? que tenían dos tiros de fuerza a cuatro con mantenerse firme cabeza dura bueno pues el posible cambio más importante que han sufrido ahora mismo es que ahora se llama aspecto antes era tumulario no tienen está sin manos y esto parece una tontería pero era un tío más para mover el balón era un tío más con agilidad tres que podía coger el balón dárselo a un hombre lobo avanzar hacer un pase porque ahora los han restringido simplemente a necrófagos que los necrófagos los han llamado corredores los que tienen la habilidad de pase los que tienen la habilidad de pase entre comillas son los necrófagos y los hombres lobo ¿qué es lo que hace esto? anular pase directamente ya no vas a pasar y los espectros no van a jugar con el balón van a estorbar es cierto que le han dado apariencia asquerosa pero me parece me parece muy buena habilidad yo creo que el balón es un equipo más defensivo que el ataque pero apariencia asquerosa a tres casillas no, no, no no te confundas apariencia asquerosa no es presencia perturbadora esa apariencia es la otra es que cuando te placan a ti cuando te placan a ti a uno vale pero es una apariencia es presencia perturbadora no, pero es que se llama apariencia asquerosa por eso te digo no, no, no no es no sé si la traducción está mal habría que mirar el original pero inicialmente este equipo ha bajado bastante sobre todo porque hay dos jugadores en el campo que no manejan el balón y si encima tienes el resto de tu equipo no es bueno manejando el balón apague vámonos es que de hecho es lo que te dices de hecho es lo que te dices Carlos es que ya no es solo un tema de pase es que solo tienes cuatro jugadores capaces de mover el balón solo cuatro pero para nada además y ojo perdona de entrada tendrás tres porque en un ruster inicial no te entran los dos bulls y los dos lobos no en un ruster inicial mi ruster inicial eran dos necro dos tumularios perdón porque eran buenos es decir podían jugar la pelota hacían esa función dos lobos y un corredor creo recordar estoy hablando de memoria y claro lo que hacía el necrófago era el que se quedaba atrás para recoger la pelota los lobos y los tumularios avanzaban abriendo hueco y pues un pase corto o un pase rápido y a marcar y marcabas con un tumulario o con un lobo y poco a poco y poco a poco ibas definiendo el equipo pero al día de hoy yo este equipo la han puesto de taller 2 y me parece a mi que el taller 2 ha bajado muy 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 estoy mirando que además el espectro es 5.000 más caro que el tumulario a ver el espectro en sí no lo veo mal posicionado es posiblemente interesante con sus cosas pues tiene el placar echas a un lado que siempre es muy molesto apariencia asquerosa que bueno pues mejor tenerla que no tenerla sin manos es un precio que puedes estar dispuesto a pagar ningún problema a cambio de un posicionado así el problema está en que yo que sé este mismo equipo y si le dejas tener hasta 4 corredores necrófagos dices bueno bueno o te inventas otro posicional no sé si me explico el problema es que si dejas tener 4 corredores necrófagos te vas a no muertos porque quitas porque no vas a meter zombies bueno es una forma de hablar o le pones otro posicional y lo llamas lo que sea lo que quiero decir es que estás metiendo este espectro que puede ser interesante a costa de dejarme solo con 4 tíos que mueven el balón es el problema no lo sé y yo con esto ya he acabado todos mis equipos y toda mi revisión no sé vosotros Fer yo tampoco tengo más comentar de todo lo que tenemos y Blay no por algún momento ya está también bueno pues hemos hecho un buen repaso al Blood Bowl Season 2 o Season 2 como lo queramos llamar y esta es nuestra visión es decir insisto esto es una visión muy particular de gente que juega Blood Bowl Online juega junto en físico y yo que juega en boss espero veros espero veros vuestros comentarios y muchas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado y esta es nuestra visión y esta es nuestra visión que nos habéis